Buenas tardes princesos preciosos Jaja, que sincronización Chocas secretario Que seguro que se lo han tragado Que sincronización Más buena, eh Ha colado o no ha colado Hacemos un... Oye, porque no captura el juego Espérate Que no se porque no captura el juego Buenas tardes Jaja, que cojo Eh, no El loremendi no estaba mirando a tu Guarda la roma de terraza El loremendi no estaba mirando Que deja de dar gritos al secretario Digo, hostia, que tiene Que cajonía que tiene Se lo han tragado Se lo han tragado ¿Habéis visto? Es que le he dicho Jaja Le he dicho al secretario, tienes que hacerlo a la vez Para que se sincronicen los movimientos ¿Ha colado o no ha colado? Que me veo de la risa y todo Buenas tardes princesos preciosos Que Era para hacer la broma del lunes, vale Pero Ha colado así Pero porque no estabas mirando, ¿no? Pero yo creo que nos hemos... Mira, estoy haciendo un clip ¿Estás haciendo un clip? Ah, pues hago un clip que lo quiero ver A ver si hemos sincronizado bien ahí Las voces Digo, pon, tienes que poner voz de hombre No me pongas voz ahí Voz de hombre Mira, que ha hecho un clip y todo, a ver Te lo habrás cortado, por lo menos Buenas tardes, princesos preciosos Jaja Que sincronización Se ha colado ahí ¡Chaca, secretario! Que seguro que se... Se ha colado, sí Lo ha sincronizado muy bien ahí Buenas tardes, muñecos Bomboncitos Naranjitas Yogurcines Galletitas Saladas Bocaditos Dulces Habéis visto que de cosas bonitas Os digo Buenas tardes, Loremendi Buenas tardes, Farming42 Buenas tardes, secretario Al secretario, no Buenas tardes, diosa Freya Buenas tardes, Freddy Buenas tardes, Calibur Precioso Y ya está Ponles el clip Ponles el clip Mirad la que hemos hecho Eso por entrar tarde No se me ha sincerado Que ha puesto el secretario De voz Y se lo han tragado Se lo han tragado Loremendi Y el Farming Se lo han tragado Princesos preciosos Ha molado, eh Ha molado ahí Bueno, que he estado de obras El domingo Está de obras De obra dentro del juego No os creáis que 24 horas de tiempo de juego Ya Con la partida de Afroditas ¿Habéis visto? El clip Como mola Que sincronización De voces hay Ha colado Hace calor hoy Chicos Tengo el ventilador puesto Que hace calor Que te cagas Hola Eh Era ¿Cómo era tu nombre? Que no me acuerdo Ya me lo dijiste el otro día ¿Saúl? Sa Sa ¿Cómo quieres que te llame? ¿S4? Muñeco Parecías poseída Solo faltaba que te No me pega la voz Esa Que no Me pega más una voz Repelente O tampoco Me pega Eso es brujería ¡Brujería! ¡Brujería! Es verdad Gabriel 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 Mirad que Que está haciendo Chicos Solo esto El fin de semana Está haciendo los Está haciendo Los estos Los Los corrales Mirad que bonito Ha quedado Hostia No me pueden estar Atacando Si he puesto Pantapájaros Tengo que poner Pantapájaros Donde spawnean Pero es que no sé Donde Donde spawnean Queremos tu voz Que es muy bonita Si es Aterciopelada Es ¿Te quieres estar quieta? Zorro del demonio Dale con la antorcha Repugnante ¿Dónde ibas? A ver Que me van a volver A atacar Los pesados Mirad que bonito Me lo he puesto Y que cómodo Y que práctico Para cuando yo sea Para cuando yo sea Rica No me atacan ¿No? Me va a tocar ¿En serio Me lo estás diciendo Tío? Que pesados ¿Cómo hago Para Eso no Cuando entras Ah si Cuando entras Si Cuando te teletransporto Al fantasma ¿No? Dándole al botón Que tiene Dándole al botón Que tiene abajo ¿Qué es tan tocahuevos Estos? ¿O qué? ¿O qué les pasa? Los pesados estos Que me van a romper Las chismas De momento Los cultivos Se van a quedar así Hasta ¿Dónde se ha ido El jabalí? Los cultivos Se van a quedar ahí Hasta que consigamos El suelo Y eso Que lo vamos a conseguir Hoy Chicos Lo del suelo Lo del suelo Y eso Para poder hacer Caminos Y cosas Ya no me pegan ¿No? Tienes un botón Aquí abajo Gabriel Debajo del Comenzar el juego Desde este punto ¿Cómo nos cuesta Leer la interfaz A veces? Hay cada pregunta En los foros También Que dices Joder Pero solo tienes Que mirar Un poquito La interfaz Y ves las cosas Esta vaca Que hace medio culo Fuera Métete para adentro Que no te voy a hacer Corral más grande Métete para adentro Mirar que práctico Me lo he puesto todo Para Cuando Seamos Muchimillonarios De De que tengamos El nivel 3 De corrales Hay que Farmearlo Desde aquí Porque En el nivel 3 Se les hace Una ranura Al establo Entonces lo he tenido Que cambiar De allí Que no llegaba Aquí Porque al nivel 3 De los establos De las Esto El corral El establo El redil Y todo esto Se cosecha Automáticamente Sola La leche Entonces van a estar Comiendo Todo el rato Si tienen comida En los comederos Y me lo he puesto Así Para que sea Súper fácil De darles De comer Súper fácil Y súper Simétrico Todo Vale Y tengo los comederos Aquí Que le doy De comer A estos dos Y aquí A estos dos Veis Así Me echo Así Muy bonito De momento Lo cojo Así Hasta que Hasta que Tengamos Los corrales De nivel 3 Que seguramente Los consigamos Hoy Nunca tuve Dudas Pero no me puse A experimentar El portal Pues lo primero Pues lo primero Lo primero que vi Yo del portal Cuando lo puse Es Eso Y creo Que en el 1 Era igual Lo de Aparecen en el portal Hola Catulito Buenas tardes Y hola Los Braham Buenas tardes Pues eso Que os parece Pues muy bonito Entonces cuando tengamos Casa Las estructuras Que puedan ir Dentro de casa Y como todo Se puede mover Pues remodelaré Todas las vallas Y así Todo Otra vez Colocado Pero de momento Va a estar así Ya por lo menos Los corrales Los tengo hechos Para farmear Ay de guays Bueno me faltan Dos ovejas Me faltan Dos ovejas Y dos Dos patos Dos gansos De estos Pero bueno Y me he puesto Un montón De huertos Y me he puesto Los estercoleros Pero seguramente Lo tenga Que mover Porque He calculado Que el suelo Mide 4 Porque ya he estado Yo investigando Por ahí Para saber Cuanto medía El suelo Pues para dejar El hueco Entonces si el hueco Mide 4 O sea el suelo Mide 4 4 así 4 por 4 Todo esto Va a ir de suelo Y va a ir así De suelo Y yo creo que me va a quedar Perfectamente perfecto Y si no Pues los cultivo Los muevo Y ya está Si mola un montón Mover y colocar Cuadraditos Las cosas Así que quede Todo perfecto Chicos Y vamos a hacer Bombas Hoy Porque están Las bombas Y yo quiero Quería plantar Trigo Espera Voy a sacar agua La gente Se queja Mucho Chicos Hay reseñas Negativas Ya 18-20 Reseñas Negativas La gente Es gilipollas He llegado a esa conclusión ¿Por qué te quejas Si no has jugado? ¿Por qué se queja la gente? Porque empiezas el juego Y no te dan 500 Panes Para comer Para que no te baje la vida Por eso te quejas Hombre Pues tendrás que ganarte El pan ¿No? Que comes No te van a regalar La comida ¿No? Tendrás que farmearla Como en todos los juegos Del mundo mundial En Valheim No se quejaron Y Valheim Tiene unos tiempos De crafteo Que te cagas En las bragas Acordado de lo que Tardan en hacerse Las pociones En Valheim Que tardan un puñado Aquí no tardan Tanto las cosas En hacerse Lo que pasa Que no saben Gestionar el tiempo Mientras haces los zumos Vete a talar árboles O vete a matar bichos Y cuando vuelves Tienen los zumos hechos Es que la gente O es tonta O se lo hace Pues yo no entiendo Por qué se están quejando Por eso Y me cabreo Me cabreo de verdad Porque se hacen tontos Pues la verdad Es que sí Lo que pasa Que eso Jodería A los que Pues Más o menos Vamos a ver Abre tu mente Abre tu mente No critiques Lo primero Lo primero que ves Pero yo por ejemplo Ya he aprendido A dejar cosas Y de hecho Esta mañana Cuando he estado Con los corrales He conseguido Todo el inventario Prácticamente de madera Que me ha llevado A hacer los corrales Para cambiarle Las vallas de mierda Esas que tenía Y ponerle Las vallas de tablones Las buenas Que son 10 tablones Por valla Y yo me he ido Con mi comida Por ahí Me he ido A matar bichos Por ahí A minar cobre Y el fantasma No paraba de trabajar Cuando me he ido Mira De hecho Todavía tiene trabajo O sea Mirar que todavía Está fundiendo el cobre O sea Que tiene trabajo Esto Y solo tengo Un fantasma En cuanto matemos Hoy al segundo boss Vamos a conseguir Otro fantasma Y vamos a tener Otro 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 bicho Ahí Crasteándonos O sea La gente se queja Porque no ha jugado Ha jugado Los que he visto No pasan de 4 horas De las reseñas De las reseñas negativas Eso es spoiler El que Calibur Es spoiler Eh pues Quien no quiera ver Spoiler No ve los gameplays Calibur Por favor Ya ver un directo De un juego Al que no has jugado Ya te estás Spoileando A ver si ahora No voy a poder hablar Hola Jorge Buenas tardes Y hola Valhalla Entonces pues No entiendo A la gente Que critica La gente Que critica Todo el rato Pues no la entiende No tiene otra cosa Que hacer Y he tenido Que editar La reseña Y he hecho Un testamento Ahí Toda la mañana Modificando La reseña Para Para los que Van a comprar El juego Que lo mismo No lo compran Porque leen Los negativos Y no compran El juego Porque leen A los 4 tontos De turno Decir que hay tontos Es spoiler Calibur Que lo mismo Ha sido por eso Por lo que me has dicho Porque hay tontos Hay tontos Hay tontos Tenéis que tener cuidado Con Con los Con los tontos Chicos Son peligrosos Me voy a hacer Me voy a hacer clavos De De estos Y esto no lo va a hacer El fantasma No estoy trabajando Joder que susto Hostia tú El espardo Buenas a todos Forzudos naturales Porzudos naturales Hola Sparrow Precioso Hay días tontos Y tontos Todos los días Eso si que es cierto Farming Ay mi Sparrow 22 meses Que lleva sin la taza Te mando besos De amor verdadero Te has perdido Pon el clip A Sparrow Secretario Te has perdido Te has perdido La voz La voz Del principio La voz en off Sparrow Te la has perdido Así un puntazo Calla secretario Os parece bien Mi sistema de farmeo Esto va a ser un farmeo En cuanto los corrales Estén a nivel 3 Esto va a ser un farmeo Todo impresionante Porque solamente Tenemos que venir aquí A abrir esto Y coger En la ranura que nos den Coger los materiales Y nosotros Solo nos vamos a tener Que ocupar aquí Y aquí Y aquí De meterles comida Y aparte Que los comederos Van a ser más grandes También Que quería hacer Pólvora Como se os queda El cuerpo Para la pólvora Me he puesto hasta Dos mesas de trabajo Fijaros que He farmeado En plan chungo Ahí Para la pólvora No la pólvora No era aquí La pólvora era aquí Para la pólvora Azufre Salitre Y carbón Y Para la granada Sencilla Daño 45 Probabilidad de pifia 20 Eso es que Me la ha tenido que explicar El secretario Porque yo esta palabra La he utilizado muy poco En mi vida Creo que dos veces No me acordaba Ni de qué significaba Es de fallo ¿Vale? La pifia es como el fallo Hoy Voy a tener pesadillas Ah que estaba todo sexy Con esa voz Tan masculina ¿Qué te parece? ¿Ya un exorcista o algo? ¿Da miedo o qué? Si es unos cabritos No se hay malos Anda A ver Para hacer cable Necesito vinagre Cuerda Y pólvora Y para hacer granadas Necesito Cuero Cable Y pólvora Todo nos lleva a la pólvora Pólvora que es Carbón Azufre Y salitre Vale Salitre lo tengo hecho Que lo he hecho esta mañana Quiero probarla A ver que tal El salitre Creo que lo tengo aquí Vale Veinte Veinte Vamos a poner ya que estamos A purificar el agua Cuando tengamos el pozo Pero cien por cien seguro De que te va a salir el agua pura ¿Vale? Del pozo Los voy a poner aquí en el medio Voy a poner cuatro pozos Como si no hubiera un mañana mejor de pozos Y ya no vamos a tener que estar purificando el agua Y vamos a poder regar los cultivos de aquí De esto Del agua del pozo ¿Sabéis? Entonces todo cada vez es más fácil Es más esto Entonces no entiendo por qué se queja la gente Para utilizarlo del estercolero Os explico cómo funciona Esperar que le meto Porque lo mismo hay gente Es que hay gente preguntando Que cómo se fertilizan los cultivos Lo tengo Lo tengo aquí Ya voy con el inventario Betado Metes en el estercolero Tiene un rango de diez cuadrados El estercolero este Metes el estercol en el estercolero Y cuando plantas aquí abajo Te sale ¿Qué quieres utilizar? ¿El salitre? No El salitre me lo voy a hacer Para la pólvora Utilizo estiércol y planto Pues eso Entonces ya está seleccionado Aquí ves Sin fertilizante Estiércol Si lo veis ¿No? Y plantas la planta Ya está Que no No tiene más misterio Te salen 500.000 millones de trigos ahora Y que ¿Cuál es el problema del farmeo en este juego? Si en realidad Veo más canseino O el minecraft O cualquier otro juego de granjas Que este Para Para farmear Y para las cosas Y mirar tú la de trigo Que voy a tener yo ahora en un momento Mirar la de uvas que he cogido Y esta va sin fertilizar Nada más que dos Me parece Así que ¿Cuál es el problema? Que la gente ¿Qué pasa? Que pues ya que juegue Tu vecino por ti Si no te apetece jugar ¿Por qué se queja la gente chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde tengo las plumas? Esperad Que no me acuerdo No me acuerdo Dónde tengo las plumas Así de aquí Vale Voy a sacar 100 cuerdas Por vicio Eso sí es cierto Hola JPG Y hola Iter Buenas tardes La margarita hoy También muda ¿Por qué la margarita hoy muda? Mirar que me estoy haciendo Me estaba haciendo Aquí 50 Y aquí Bueno Aquí ya que se está terminando Aquí otros 50 ¿Vale? Mirar la de mosto Que tengo Todo esto de regeneración de estamina Y con esto Bueno Con esto Esto me lo voy a llevar Vamos a hacer vinagre Mirar la de comida Y la de todo que tengo O sea ¿Cuál es el problema De farmeo? Pues que hay que Hay que dejar El fantasma Trabajando Y aquí tengo hecho el vinagre Que el vinagre Se hace solo El vinagre ¿Qué me falta? Manzana Bueno Me deja ponerlo Si es suyo vinagre Esta mañana Que necesitaba De los tres No Pero si no me ha cogido De los tres Si me ha cogido De los tres Esta mañana Para hacer bien Así Vamos a hacer más vinagre Me ha cogido De los tres Vamos a ver Es que dice Este o este O este ¿No? Esta mañana Yo he puesto Ah coño Porque lo tengo aquí Gilipollas Digo yo Joder Que no quiero gastar El de manzana Me la había cogido De ahí De ahí Yo no sé por qué Pues me cojo Esta aquí Me había dado Un yuyu Y digo Y digo A que me pedía De los tres Pero no Es de uno Solo Lo que Te pide Que susto A ver Para la pólvora Y esto A ver Para la Pólvora El azufre Y el carbón Carbón Voy a tener problemas Porque creo que Me lo he fundido Toda esta mañana Con el cobre Y nunca mejor Chiquito Tengo yo Esto también No te coge De los tres No, no Es que era uno solo Y es que Lo de la barra De esto Que tenía El de uvas Que es el que quiero usar No te lo coge De la barra Tienes que tenerlo En el inventario Para que te lo coja Digo Joder Si esta mañana Me la he crafteado Solamente con uvas Me había extrañado Vale Ya esta todo Arreglado Vamos a hacer Granadas Y vamos a probar Las granadas Y seguramente Hoy matemos Al Al primer Pues vale Mortero Y la balanza Que no la hicimos Vale Mortero Tenía que ser Y la balanza Dos placas Y dos tablones Eso se nos olvidó Hacerlo el otro día Es que básicamente Está cortando árboles Para hacer las vallas Todo el fin de semana A ver Que tengo Una Para hacerlo Para hacerlo justo Esto La mina de cobre Ay que malita estoy Que poco me quejo Me gusta mucho Tu base Bueno Todavía Todavía No Hasta que no tengamos casa Lo único Me voy a quejar Mira Por quejarme yo Pero por algo Razonable Yo me quejo Por cosas Razonables No porque sales A matar Bichos sin comida Como me pasó A mi el otro día Porque me mataron Por salir a matar Bichos sin comida Con diez comidas Creo que me fui Como han matado Por manca Ya está Por eso Por eso es una cosa Por eso es una cosa Razonable Yo me quejo Por cosas serias Como que no tenga Construcción Desde el principio Aunque sea Construcción De paja Para tener un techo De paja Ahí Ahí Si que Si que Tengo razón Para quejar Vale Espera Que tiene la mesa Esta Balanza de cobre Es que a esta mesa Solo la hice Lo de hacer tablones No le he hecho Todas las herramientas Tenía ahí Tu pereza Quien ha entrado Hola Nes Odio este canal Otro juego Que tuve que comprar Está Está Ernesto Viciado Cuanto tiempo Nes Como estas Me has echado De menos O no me has echado De menos Has comprado Has comprado Balanza Y Que más El mortero 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 de Mortero de piedra Mira Mortero de piedra Y da Y da Fabricación Más 30 Pero necesitamos Martillo de acero O mejor Para hacerlo Cuando Eso vale Porque no hay más mortero No Pues habrá que hacer El El mortero de arcilla A ver Donde tengo yo Arcilla Que está Que está Que te cagas Que está Que te cagas El juego Ya veréis Ahora que cambio Yo creo que En cuanto tengamos El hierro Lo vamos a flipar Lo que pasa Que cada cosa A su tiempo Que todo lleva A su proceso Que la gente Yo creo Que se cree Que es un tipo De juego De esos De que Es matar Y ya está O vas a la historia Y ya está No hombre El juego Tiene más cosas Que Que todo eso Y si no es tu tipo De juego Pues no lo compres Directamente Pero no critiques Tampoco Que Que no tiene No tiene ni piel Ni cabeza No Para que compras Si no es tu tipo De juego De farmeo Y mucha construcción Y mucho farmeo Y mucho así Me he puesto Las vallas Estas son Todo bonitas Las vallas Y las lamparitas Que como ya conseguimos Azufre El otro día Estas son las primeras Lamparitas Que lleva Un azufre Un azufre Yo me lo he puesto Todo práctico Y simétrico Este Un azufre Tres clavos Un tablón Y un yute De estos Porque ahora Cuando ya Estén los corrales A nivel máximo Pues vamos a poder Farmear ahí De los animales Pues como Motorizados Prácticamente Yo hice Cuatro suelos Pero ya tienes Tú los suelos Porque los suelos Necesitas Construcción Y necesitas El hierro Para los suelos Necesitas Tener Haber minado Hierro Vamos Vamos a confirmar Pero suelo de madera Que es el primero Este Construcción Construcción De nivel 3 Construcción Y para la construcción Necesitas Refinado de hierro Y necesitamos Haber descubierto Hierro Así que no Todavía no Ah Llegas esta mañana Vale Eso es porque Habrá vicia más Que yo Pues ya es difícil Eso Vale El mortero Ahora si Hacemos pólvora Vamos a hacer bombas A ver que tal 25 25 25 25 O 25 Y esto se hace solo ¿Y esto se hace solo? No Esto parece que necesita Mano de obra Vale No pasa nada Y ahora Es que por 2 Nos da 10 ¿No? Por 2 Un cable Y un cuero Nos da 10 Vale Cuero Cuero Espera Espera Vamos a mandar Vamos a mandar al fantasma Que me haga Que me haga la pólvora ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No cabe No cabe Vale Cuero Cuero Vale Vamos a poner a hacer Estos 36 Para tener Más cuero Que eso se hacía solo El cuero Vale O sea que aquí Todos los ingredientes Son súper Súper importantes ¿No? Todos Todos O sea hasta Los palos Todo Todo es importante Aquí Todo Todo Todito Es importante Voy a hacer más queso Tengo un puñado de queso Hecho Tengo Casi 100 Quesos Para llevarme Ahora Palvosi 32 Carnes Pero Las voy a ahorrar Para cuando aprendas Recetas de más Nivel Esto Otra vicia Estamos todo lleno de vicia Ahí se ha estado Enganchada También ¿Cómo se usan las piedras Del piso En los acantidados O para que sirven Más adelante Es Gabriel Eso Yo las he Descubierto Pero no he Llegado todavía Cuando te encuentres De frente Con una cosa Que parezca Un coso Un laberinto Pues ya dirás Anda mira Las piedras Para eso son Para fijarte Que no es tan Tan eso Yo lo tengo Puesto un portal Por si acaso Tengo que ir A fijarme Otra vez Del laberinto Pero vamos Que Granada sencilla Nitroglicerina Para que era Esto Para la dinamita Puede usarse Para librarse De cualquier cosa Que bloquee el camino Cuidado con este objeto Puedes recibir daño No Pero esto será Como para farmear Lo mismo ¿No? Bueno Ya tenemos La antorcha Que era lo importante Para bajar A la cueva Del segundo Del segundo nivel Pero la cosa Es que no sé Donde Donde está La cueva Del segundo nivel Todavía no la he encontrado Porque yo a por azufre No he vuelto ahí Yo tengo un TP Ahí En En la piedra Esa En En la esta En el laberinto Es ¿Cuántos cables Tengo que hacer Para hacer Por ejemplo Diez cables Diez cables Son diez Pólvoras Y me sobrarían Quince Pólvoras Vale Voy a dejar Haciendo salitre Ahora Cuando nos vayamos Así cuando nos vayamos El fantasma Ya cuando vengamos Lo tiene todo hecho O sea Dejo haciéndose El salitre Que va a ser importante A ver Yo creo que me van a gustar Lo mismo Farmeo Granadas De estas Y lo mismo No me gustan Pero hace daño Como para matar A un tío De los bichos ¿Eh? ¿Qué haces Sparrou? Este Mira Freddy Que te ha regalado Una suscripción El Sparrou Que majo El Sparrou Que majo El Sparrou Muchas gracias Sparrou Vamos a mandarle Un beso de amor Venga Que ya pillas a Pamo Dice Que ya pillas a Col Sparrou Muchas gracias Sparrou Te perdono Te perdono Sparrou Te perdono Que desastre Por favor Vale A ver Importante Importante No, no, no Que lo haga el fantasma Cuando yo tenga Mi fantasma Se va a cagar Que venga para acá El fantasma Eh Vamos a poner Hacer El salitre Que no me acuerdo Como se hacía Agua Caca El carbón Vale Vamos a por madera En un momento Tengo que hacer carbón Porque ahora Me pide carbón Me pide carbón Para todos Chicos Mirad Mis animalitos Que contentos Están Gallinas Las tengo Todas Ovejas Ovejas Me faltan Ovejas Me faltan Vamos a talar Aquí Tengo que irme Más para arriba Para talar Árboles Que se me va a quedar Esto O lo mismo Me expando Hasta aquí Y me hago Una super casa Ahí de la muerte Hola Valentina Buenas tardes Por el sistema Que tiene el juego Dudo mucho Que la lluvia Riegue los cultivos Eso va a ser Un poquito Complicado Soy sub VTF Hola Reus Pues seguramente Que te haya tocado El otro día Si estuviste Porque estuvo Col Que se volvió loco Y regaló suscripciones Pues Te habrá tocado Si no te enteraste Pues mira Que sorpresa Y que alegría Y que alboroto Otro perrito piloto Yo creo que la antorcha La otra antorcha Lo mismo Pega Hasta más rápido ¿Verdad? De De Velocidad de ataque Porque esta antorcha Es como Como más grande Esta Yo creo ¿No? Tengo que hacerme Más Carbón Y salitre Para las bombas Bombas Por todas partes Hola Mr. Yoyito Buenas tardes Los árboles De los portales ¿Cuáles árboles? ¿De qué portales? Si no hemos llegado Todavía a Isa No seas cagaprisas Que no No habremos llegado Yo no he pasado Del desierto Con los animales Joder Con los animales Estoy hasta mañana Uh que estrés Es mejor ¿Es mejor hacer los corrobolos? Es que no No es mejor Porque no tienes El tier de madera Buena ¿No? Al principio Tienes el tier De vallas Creo ¿No? Para hacer el tier Este Este requería De construcción De construcción De algo importante ¿No? Las vallas bonitas Digo Mientras estudio Para el examen Te escucharé De fondo Mala idea Yojito Apaga Apaga Que si no No vas a estudiar Nada Donde los portales De siempre Ah pues lo mismo Es que yo por ahí No he explorado La verdad Es que estoy yéndome Por aquí Cerca A A farmear Pues lo mismo Si habría que ir ahí A ver Cuantos Troncos A ver si me estás Mintiendo No Pues voy a ir a verlo Hombre Para ver si me mientes O no me mientes 18 troncos ¿No? Como no me den 18 Le digo a Sparrow Que te banea Isa 18 troncos Has dicho Que me va a dar A ver si es cierto Yo de fondo Mientras juego No Pues entonces Así no hay quien Se concentre Igual estudia un grado ¿Quién va a estudiar un grado? Espera Voy a dejar haciéndose Voy a dejar haciéndose carbón Primero ¿Asco así eso? Joder Tengo dos cofres Con palos Asco así tengo un puñado Eh Pero carbón Me lo he ventilado todo ¿Eh? Voy a poner más carboneras Y todo Bueno Me habrá hecho ya los Los cables Los cables Los cables Sí 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 Vale Vale Y ahora esto De acuerdo De acuerdo De acuerdo ¿Por qué no me Ah porque el máximo De Vale Que el máximo Del estaque Es 20 O sea 50 Hostia Estos son Estos son un montón De bombas ¿Eh? Claro Y Ah Ah A otro cable O sea que tengo que tener ahora un cofre para Un cofre para Bombas ¿No? Voy a meter aquí el vinagre O sea tengo que hacerme un cofre para Las cosas de De la bomba ¿No? Aquí tablas Vamos a ver eso del De los 18 troncos Al lado del altar Dice ¿No? A ver si son diferentes Aquí los Ah Que son más altos Claro Es que esto es un bosque Yo es que aquí no he explorado Aquí es donde están los osos ¿No? Estos árboles son pinos De esos gigantes Hostia Si 18 troncos Pero también se tarda 18 veces más En talar Como si no hubiera un mañana Mejor Se tarda en talar esto Vale Esto hay que venir con el hacha de hierro No compensa yo creo Vale No lo voy a coger Que lo voy a contar Para ver si tiene razón O no Tiene razón Tengo troncos No, no tengo troncos A ver cuántos troncos ha dado 19 troncos Te perdono Porque has dicho la verdad Dice la verdad No miente Dice la verdad Creerla Que dice la verdad Vale Pues vamos a talar un par de esto más No, no, no Es que Ella ha dicho 18 Vale Pues entonces no nos sirve Banearla Porque ha dicho 18 troncos Y me ha dado 19 Banearla que está mal Está mal Porque 18 No son 19 Ha dado 19 19 Aquí están 19 Banear a Isa Vale No, no No, no No lo van No lo van No lo van Vale Este sí que ha dado 18 Bueno Es mejor no Porque yo quería 18 No 19 A Isa Es que no No lo veo Yo quería 18 Troncos Vale Pero aquí hay que venir Con el hacha de hierro Tengo ganas De De tener el aserradero El aserradero O te hace los tablones Más rápidos O te hace O te lo hacen Solo Sin necesidad De una persona Seguramente Algo así Tiene que ser El aserradero Yo me imagino Cosas El hacha de hierro Con un poco de suerte Lo conseguimos Hoy Si lo hacen Los fantasmas Ya ves Eso sí que va a ser Un farmeo Y todavía se queja La gente De que es lento Claro Es lento al principio No te lo van a regalar Pero luego mira Luego dices Ay que gusto Que rinín me está entrando Que llamo al fantasma ¿No? Para volver No porque no voy a talar No porque me quería ir A lo otro ¿No? Que venga el psicópata Este Sácame de aquí Vale ya sabemos Que Aysa Dice la verdad ¿Ves? Pues como yo no he explorado Por ahí Pues no lo sabía Yo me fui para acá arriba Estuve por aquí Terminando de explorar Por aquí A ver que hay Por eso no sabía Yo lo que Lo que Daba eso Vale Estoy por poner Carboneras ¿Eh? Voy a poner dos Carboneras más Viendo lo visto Es que yo digo Que me van a gustar Me van a gustar Las Las bombas ¿Eh? Y como me gusten Las bombas ¿Qué hace este? Que no me está haciendo Las bombas Tú Dame las bombas Hijo ¿Cuántas? Ocho 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 ¿Por qué ¿Por qué se mueve esto Todo el rato? No, espera, espera Voy a poner dos Voy a poner dos Dos carboneras más Tengo tronco Y asco Ahora voy a poner A hacer más asco Pues también Espera 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 Que no salga Si pulsas Shift Lo puede lanzar Desde más lejos Mierda ¿Cuántas me cabían? Cinco No, me falta otra más Vale, esta que se queda conmigo Vamos a buscar otra abeja Porque así Oveja Así la meto Todas del tirón Es que es un coñazo Porque para meterlas en ese agujero Lo tengo que hacer con mucho Con mucho estilo Chicos Para meterlas en los corrales Tengo que hacer movidas ahí ¿Tú sabes cómo ponerlos? A los fantasmitas a minar No, todavía no Yipi Yo creo que eso es un fantasma Es un fantasma Especial el que mina Porque yo leí en el desarrollo Que cada fantasma Tiene una cosa favorita Que hacer Y yo creo que sí Eso va a ser El tercer o el cuarto fantasma Seguramente Porque no creo que te den Un fantasma minero Ahora tan temprano Porque si no sería Y como ¿Qué vas a hacer? Es que puedo irme al baño Tranquilamente Y los fantasmas juegan solos No creo que te den al fantasma Ahí Eso, ¿no? Dos carboneras más Vamos a capturar otra oveja Si tengo cinco ovejas No abejas Yo digo que es un A ver Eso digo yo Que no No estoy segura ¿Eh? Pero yo supongo que sí Que va a ser eso ¿Tendrá alguna cosa especial o algo? ¿Algún botón que te diga Para ponerlo a minar o algo? Seguramente A ver Necesito Ascuas Que voy a poner A hacer ascuas ahora Vamos a poner A hacer azul aquí Carbones Como si No hubiera mañana mejor Y así cuando vengamos Todo esto Va a estar hecho Vale Y vamos a coger palos Tengo dos cofres Con palos Fijaos Tengo este No sé si este Está muy pesado Y este ¿Cuántas ascuas eran? Mira que ovejita Solo tengo dos fogatas Hay gente que se pone No sé cuántas fogatas Pero para qué tanto Si Lo que más es eso Son las ascuas Y las ascuas tardan Muy poquito En hacerse Y tampoco quiero hacer Más de un cofre Hasta que no mejore Los cofres No quiero más ascuas Vamos a hacer Más tablas aquí Y vamos a por una oveja Para meter A la oveja En el corral Esto Te la has comprado También Chemari Que es como moja Yo no sé Pero tengo ya Más víctimas Me van a acusar De asesina En serie O algo Pollos Pollos Tengo todo Mira ahí está La oveja Que me falta A ver si No te muevas Esa puta mierda Lanzamiento Hija Pues me quedan tres Mierda Es que no No voy a girar No voy a girar La cámara Déjeme dar Un perezón Del 15 La costumbre A ver Va a venir El pesado A ver si no Se me mueve Tiene mucho rango La antorcha Mierda Está encerrada Sígueme Y la otra Se me ha perdido La otra ¿Dónde se ha quedado? ¿Qué haces ahí Tú? Ven Vamos ¿Qué haces? Secretario ¿Qué haces secretario? Estos son Cosas tácticas Que solo yo puedo hacer Meter a tantas ovejas Pequeñas En un sitio Tan pequeño Esta oveja ¿Por qué no me sigue? Ah Porque no la había dado puesto A seguirme Corre Antes de que se escapen Niño Sigue Dejar de cagar Hombre Un poco de respeto No sé si me están siguiendo Todas ¿No? La de arriba Ya me está troleando La de arriba Psicópata ¿Dónde te has ido? Solo hay que tener paciencia A ver La psicópata La nueva La nueva Ahí, ahí Profecitas Habéis visto ¿No? Cómo se meten a las ovejas En los corrales Espérate aquí Espérate aquí Me faltan dos Dos gansos Espérate aquí Y espérate aquí Creo que no me sigue ya ninguna Vale Pero ya tengo cinco ovejas Cinco vacas Y cinco pollos Cagando Como si no hubiera un mañana mejor Está todo solo lleno de mierda Y gracias a Rob Que nos enseñan estos juegos Has visto Qué descubrimiento Es el descubrimiento Del año Qué montón de mierdas Esto Lo vamos a necesitar Las mierdas Vamos a hacer Lo de Lo del salitre Que era con agua Con cacas Mierdas Que haces Esparro Madre mía Se le ha ido la pinza Al Esparro Tío También Se le ha ido la pinza Solo hace De veinte en veinte El salitre Esparro Que no le hagas caso Al secretario O sea Tú pasa del secretario Ya casi pillas alcohol Ya casi pillas alcohol Dice No le No le hagas caso Al secretario Por favor Está mal de la cabeza Dos gansos Me faltan Cuando tenga un ganso Nuevo Le voy a poner tu nombre Esparro Joder Tú puedes poner A un caballo De estos Épicos Debe ser a un gansos Ok Que problema hay Que se llame El gansos Espérate que no me acuerdo Que llevaba la pólvora Para dejar haciéndose Digo Carbón Vinagre Que Ah vale La sal Pues creo que la he guardado ¿No? Ya como crafte al fantasma Si va un fire El El fantasma Voy a hacer cable Así tengo un montón de cables Y así ya tengo una cosa Hecha de los ingredientes Esto que se quede haciendo Vale Tengo aquí un montón De telas Para poner Trabajo Trabajo Va a tener El 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 este O sea Mirar que un montón De cosas Tengo Puede recibir Daño Al usarlo Pero cuánto daño Es la pregunta Moriré A causa De La lleva En la mano ¿No? Si Si Que se gira Porque está En la mesa De trabajo La lleva En la mano La lleva En la mano Tiene un montón De cosas Por Por hacer Vale Carbón Es eso Y lo que se está Haciendo Lo que tenemos Palos Hay que cogerse La Hay que cogerse La comida Los quesos Hoy así Entro en la mina Ya no voy a salir Hasta que no esté Todo Hasta que no esté Todo Hecho Agua Agua Este va aquí Agua Agua El cable Donde lo meto Es que yo no tenía Pensado Lo voy a meter aquí Con las cuerdas Yo no tenía Pensado Lo de Hacer bombas Y eso Bueno En la mina A la que vamos En la mina A la que vamos Hay Daban tablones ¿No? En la mina A la que vamos Va Pues así Y todas Estas granadas Y ahora La comida Los huevos Es que los huevos Tienen un montón De CD No me gustan Los huevos Deja los huevos Aquí Y me llevo Me voy a llevar Fíjate que locura A ver Me voy a llevar Cactus Mejor Como vamos A la mina Con 50 De estamina Yo creo Que vamos Bien ¿No? Si No O cojo Más Más Humo Está haciendo Más Que eso Es que yo Llevo un montón De esto 50 y 50 No Es que Este es mejor El de cactus Es mejor Que el de uva Pero Mira Si tengo aquí Pues pongo Pongo a hacer más 50 Y aquí Todos los que quepan Se quedan Haciéndose Otros 100 Zumos Más Todo Más Todo esto Y este A ver si ha terminado El vinagre Bah Ya ha terminado Y con esto Cuando vengamos Hacemos más Pólvora Otros 48 Vinagres Si el farmeo Mola Mazo Que te caga Ya está todo Ya está todo Hecho Y todavía me falta Ponerme el punto En construcción En fabricación Que todavía no lo tengo Puesto El último punto Y tengo harina Y tengo harina Que estoy acumulando También Para cuando Para cuando Esto Para cuando Hagamos Pasteles De esos Y cosas Guay Bueno voy para allá Yo creo que voy Preparada Llevo 50 zumos Más de 100 De quesos Para curarme La antorcha Para ver en la mina Las granadas Lo que se me olvidaba Es importante Para hacer el portal La segunda mina Porque Si va a haber hierro Ahí O algo importante Habrá que llevarse Por un portal Chicos Vale El portal era Que hay que ir preparado 10 piedras Y 5 arcillas Vamos a sacarlas En un momento Lo de los portales Yo creo que siempre Hay que llevar Por un portal Porque si no Tú fíjate Si tienes que andar Paseando O eso Que pereza Si Pero los pasteles De carne Llevan carne Yipi Y para carne Hay que ir a farmear Más Y perder más tiempo Eso ya Depende Seguramente Hay algún sitio En el que ganemos Un montón De De carne Porque los bichos Del desierto Dan entre una Y tres carnes Que tampoco es Rentable Ahí Vale Portal Vale Pues llevamos Para portal De comer De beber Las bombas Que hay que probarlas Amina Más adelante Seguramente En otros biomas Hay a bichos Más guays Que Que den más Esto Vale Llevo 100 flechas De cobre Tenía flechas 60 más Hechas Flechas De cobre Va Da igual Vamos con esto A ver que tal Habría Habría que coger Azufre Pero No sé si cogerlo Ahora O Que No Ahora no Quiero ir al lío Porque quiero el hierro Ya Vamos a ir aquí arriba A ver si está la entrada Ahí arriba Y vamos a explorar Todos los recovecos Si Pero Las vacas No hay tantas vacas Como para No hay tantas vacas Eso es para fundirlo Los Los picos Estos Rotos A estos Con la velocidad De carrera Que tienen Se los podría matar Con el arco Perfectamente A los A los bichos Estos Porque andan Muy lento Y además Cuando te alejas Un poco Te dejan De seguir Estos ¿Veis? Se queda parado Entonces Pues le puedes Disparar con el arco Te da tiempo A matarle Con el arco Me voy a guardar La flecha Por si acaso Hay algún Chungo por ahí Y ya está Ahora vemos Como mejor ¿No? De De esto Tengo lo del bloqueo Ya lo que no sé Es A ver De cuántos flechazos Se Hombre No Pero no te quedes Gilipollas A ver Tendríamos que farmear O erizos En el desierto Que los erizos Tiran La púa Esa Para flechas O farmear Mucho para flechas Porque si lo matas Con el arco Pues No te No te golpean Ni te lo ahorras En comida Ya es que Depende ¿No? Seguramente Cuando tengamos Las flechas De hierro O flechas Más guays Los matemos De un golpe O de dos Y será Ahorro de flechas ¿No? Es tipo Igual que el Valheim Que cada vez matabas Y matabas Más rápido El arco También Que sea mejor El arco Y Y todo ¿No? La cosa es que no Se nos acumulen Mucho Yo creo que más De cuatro bichos Para que no nos partan La cara Intentar ahí Hacerles el lío Y separarlos Para que no nos Golpeen todos A la vez Que es cuando Nos parten La cara Y Porque te están Dando de todas Partes Yo creo Más adelante Te sobra La carne ¿Ves? Che mario ¿Qué lo ha dicho? Yipi Y nos vamos A poder hacer Pasteles Ahora mismo No es rentable Llevar Treinta pasteles Aunque curen Cincuenta Que me parece Que curan Cincuenta Cincuenta Y cinco Porque los bichos Que tenemos Para matar Que dan carne No sale rentable El tiempo Habrá que Farmear la comida Que sea Que pueda Farmear En cantidades Industriales Como los cactus Ahora mismo Las uvas Y eso Así Casi me enchufa Con el pico Los gilipollas Bloqueo Automófico Cuando tengamos El escudo Mejor Cuando tengamos El escudo De hierro Mejor Bloquearemos Bloquearemos Más Todo esto Estaba limpio El otro día Si me hubiera Traído El portal Porque ahora mismo Cuanto bloquea Esto Un diez por ciento Tengo que Hacer El diez por ciento Bueno Voy a picar Este azufre Que está aquí Solito Pero solo este Por no dejarlo Ahí Hola Cibergayer Buenas tardes Con la maza Lo mato De dos golpes Ya Pero ahora Para la segunda Esta de la mina La maza No ilumina Loki Necesitamos La maza Necesitamos La antorcha Para bajar Abajo A ver Si está aquí La puerta Si vamos A ir A un sitio Oscuro El bloqueo Se dura Se dura Un cagao El bloqueo De habilidad Como no te ponga Los puntos Ahí Tablas gratis Uy Tira clavos Tira clavos Esto también No va a estar aquí Ahí hay un puñado Ahí hay un puñado De bichos Ahí arriba No soy No soy 10 No soy 10 Todavía No No soy 9 Soy 9 Todavía Al 10 Lo mismo Nos dan Algo No Mira todos los bichos Que hay ahí Se separan Está muerto Coño Se ha quedado Medio muerto Este Cuando hace Lo del bloqueo Parece que tiene miedo Estos armados Pegan muchísimo Los de la armadura Esta de cuero Pegan un puñado Tío Los otros Pegan el doble De daño Estoy por matarlos Con el arco A esos Que son los que más Me están pegando Y ya que se necesitan Tantas flechas Deberían de subir El stack ¿No? De flechas Porque 100 flechas Te las fundes Súper rápido ¿No? Estoy limpiando Este lado Me huelo Para nada Porque no No va a estar aquí El La mina La puerta Seguramente Estrategia de marketing ¿Quién ha entrado? No ha entrado Nadie ¿No? No va a estar aquí No jodas Que hay Hay otro camino Tío Pues es grande Esto ¿Eh? Y ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tío Me ha bloqueado Más que yo El tonto El nabo Este Tú fíjate Los gilipollas Ha bloqueado Veces Tonto El nabo Hola Sonia Buenas tardes ¿Para dónde Voy? ¿Tenéis algún Este? ¿Algún Intringulis Para dónde Ir? ¿Derecha O arriba? ¿Para dónde Decís No quería darle A ese Pero bueno Con la bajara fea Esta Arriba ¿Tienes un Presentimiento O qué? Esto con el hacha No Con el pico Un golpe o dos Te quitas Con el Con el bloqueo Eso lo tengo Lo tengo al uno Yo creo que te quitas Un golpe o dos A ver Cuanto más nivel Más dura Arriba Arriba Has dicho Menudo ojo Clínico Tienes Menudo ojo Clínico Ahí No digo nada Pero menudo ojo Clínico Está cerrado A ver Tío Tengo que encontrar El Qué hostias Pegan Tío Esto es Esto Qué hostias Pegan Así Se me separan Ahí No 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 Vengas Chupa 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 Todo Ahí Bebe Todo Bebe Todo Hola Nur Buenas Tardes Jesús Pues es por aquí No Hemos limpiado Para nada Por favor Es por aquí Me voy a llevar el azufre Quería decir a la izquierda Ya 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 os veo Ya vosotros Ya me ha llevado el azufre Porque paso a estar Limpiando Otra vez Lo mismo Para venir a por este azufre Básicamente Anda Mira Es igual No Me han tirado otra Ay Podía haber usado las bombas Porque no he estrenado todavía Las bombas Sería gilipollas Vale Pues vamos a utilizar las bombas Estoy yo aquí Sufriendo Haciendo el tonto Claro Hombre Las dinamitas Hola Chocolino Yo ya Lo he hecho He hecho Esta No Chocolino Que te entienda Que me acabo de levantar De la siesta Pegote ¿De qué? Pegote Pegote Si Hubiera ido Al pantano Que seguramente Por el nombre Eso es un recurso Del pantano ¿No? Pero lo mismo Pero lo mismo Estoy en el mapa Del desierto Lo que acabo de empezar Básicamente ¿Cómo corréis? ¿No? Ah Pegote Ah no Es que hay un recurso Que se llama Pegote Chemari Deja de inventar No me digas Que me he crateado Granadas Para matar a los bichos De uno en uno Chemari Es que si no me lo llegas Es que si no me lo llegas a decir Te juro que voy a granada Por bicho Si no me lo dices Yo he visto granadas Y digo esto Para matarlos De uno en uno Fijo A todos Por dios Me ofendéis Hay veces que me ofendéis De verdad Ay Que ofensa Más grande Hacia mi persona Banear a Chemari Que me ha puesto muy nerviosa Me voy a beber un Agua de cactus Aquí ya no tengo que venir Ay si que ricas Farming Hostia Me está Preciendo granada Dulcecita Que te cagas Uff Que buena eh Vale Y que estrenan las granadas eh Yo Joder Cací cada loco Con su tema Yo estuve en granada Y no vi tanto Tantos bichos El otro Diciendo que en granada Hay granadas Y que se quiere comer Una granada Sparrow ¿Por qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso? Sparrow ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Metele una granada A uno En algún agujero corporal Y grita ¿Qué os pasa hoy? Tío El El Sparrow Es muy Muy Listo El Sparrow El Sparrow Lo ha hecho apuesta A ver como rejunto yo aquí Porque no hay hueco Para pasar Es el problema Es el problema de esto Ahora si paso para allá Me voy a comer las hostias Que no me quiero Comer Vamos a ver Esa me la he comido Y yo no me quiero comer Esa hostia Porque si no No Que son fuegos artificiales Vale Vamos a ver Hay que aprender a dominar Vale Tenemos 100 granadas Para Para aprender a dominar El arte de la granada No puede ser tan complicado Vale Se queda Medio muerto Este Los blancos Se mueren Del todo La granada Yo pensaba Que explotaba En el contacto Eh Eh Pues no lo se Las granadas A ver Todo sea Que hay que aprender A utilizarlas Pero yo pensaba Que iba a explotar En el contacto Que se lanzaba Como las trampas O algo Petardos duros Dice Te mando besos De amor Verdadero Sparrow Estate quietecito Sparrow A ver Aquí tengo esto No Pero no lo voy a coger ahora Vale Hay que ir para acá Va Vale A ver Vienen tres No Pero Es como que tienen Muy poco área ¿Verdad? O O es cosa mía Es que tienen Muy muy poco área Las granadas O sea Porque sigilo No hay Si yo me arrimo En sigilo No se como lanzarlas Para que No pinches Sparrow Si es que La cosa Si pudiera Aquí hacer Rejuntes Y cosas Pero es que Hay muy poco hueco Para rejuntar Ojo Se ha liado Pero Pardísima Hostia Que las cajas Vale La minería No Pero las cajas Si se rompen A ver Si si que le había dado Porque estaban A un golpe Estos Cuando son Muchos Algunos Algunos Le das Porque son Muchos O sea Pero claro Yo creo que esto es mejor Para usarlo En 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 campo abierto Porque puedes correr Más Joder Tío Que ha hecho La ha pagado La ha pagado A ver Para usarlas Aquí lo mismo No Pero yo digo Que en un bosque En un En un este Si O sea En un Espacio abierto En un espacio abierto Si porque puedes Como dar más vueltas Y a rejuntarlos Mejor Es que aquí No tengo hueco En realidad La pifia Esa es la pifia Eso que ha pasado Ahí es la pifia Ah vale Pues no falla Tanto Hombre Pensaba yo Que iba a fallar Más Porque un 20% Mucho Ha fallado Solo una Entonces ¿No? No van mal Las granadas No van mal Lo que pasa Que Aquí es un poco Complicado Por el espacio Estrecho Para moverme Y se supone Que yo los quiero Rejuntar Sin recibir daño Para ahorrar comida Porque si no No tiene ningún sentido Si me están pegando De hostias Al rejuntar No No avanzamos Así Vale A ver A ver Ahí Esos dos Vienen muertos Estos Mierda Me la bloquean Estos todos Dominar el arte Del combate Aquí Hasta que seamos Prodigios Aquí Necesito Aprender A lanzar Las granadas Mejor Es que Es que no puedo Rejuntar Es que es muy Es que es Este huequecín Tan chiquitito Guilipollas Uy Guilipollas Me ha castigado El karma Ahí Como me ha bloqueado El idiota Idiota Que eres muy tonto Pero pegar Pegan 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 Cosa Cosa Buena Las Las granadas Si 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 Yo las compro Las granadas Esas La dinamita Tiene que ser Lo mismo Para farmear Que tiene muy poco Muy poco rango Lo mismo Más adelante Hay bombas Más guays Que esta Bombas Más Con más Sustancia Cuanto azufre Llevo Llevo un puñado De azufre Para hacer más Diecisiete No Así Así Llevo Los stack Cuadrados Los tontos Estos bloquean Un Un puñado Yo creo que ya Estamos llegando Es que tiene que ser Por ahí Porque no hay No hay más caminos No sé Joder Tengo cara El veinte por ciento ¿O qué? Ay Se habían quedado Las Se habían quedado Las cajas Se habían quedado Pero si se había quedado A nada de vida Las cajas ¿No? Que se han curado Las he visto yo Adiós Esparro Pasa buena tarde Nosotros aquí Nos quedamos Con el calor Con el calor hoy Menos mal Que me he hecho Las granadas También lo digo Se ha stuneado Uno Tengo un montón De comida Todavía No hay nada De que preocuparse Y además Voy a poner El portal Ahora Cuando bajemos A la siguiente Planta Joder Tío Porque hay Caminitos Para elegir Que ahora Me equivoco Otra vez De todas De todas Manera Las granadas Estas No me parecen Caras Para matar Los bichos De uno en uno También os voy A decir Porque bichos De estos Con escudo Y armadura Que Aguantan Un puñado Así que le tiras Una granada Y que se muera Y si haces Cien granadas Son cien granadas Cien bichos A ver Que tienes que acertar También Pero No sé Yo incluso Si los veo Para matar A los bichos De uno en uno Ahí van dos Mierda Vale Era pifia Esa Tú fíjate La paliza Estaban Dos medio Muertos Tío Estos son Un terror Los putos Estos Mirad La paliza Las granadas Son el futuro Mi vida Farmeando Granadas Voy a estar Las granadas Farmeando Farmeando Granadas Y es que Encima No sé Para dónde Es Si supiera Para dónde Es Se andan A los tres No No sé Cómo Hacerlo Cuántos bichos Estos Estos Terribles Tres De armadura Estamos Mira Cuatro Que vienen No No Que no Quería Eso Que quería Granada No Porque ahí Si se Ralentiza Se ha Muerto Porque hay Veces Que se Ralentiza Y hay Veces Que Que no Vale Se ha Cojonado La Que pasa Que tengo Cara Del 20% O Que pasa No Tío No Fíjate La De fallos Ahora Que he Tenido A que No es Por aquí Cuántas Me Quedan 40 Y Poyas Qué Manía Te Tengo Estos Ya Los Odio Yo Podría Podría Haber Sí o Peor Ahora Que no Sea Por Aquí Ánimo Farming Vamos A morir Todos Me Suda Todo Ay Qué calor Que hace Hoy Hay Por Aquí Sí Sí Hostia Joder Más largo Que un día Sin Par El Esto Uno Dos ¿Dónde se da a todos? Rueda Afrodita Todos han muerto Creo que están medio muertos ¿No? Otra máscara Otra máscara Podría Ser Peor Hostia Si no me llego a traer las granadas Yo creo que ni siquiera lo contamos Vale Pifia Pifia Plota 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 Coño Muérete ¿Tantos muertos? 30 bombas O sea Pues No he tardado tanto en Craftear las bombas ¿Eh? No me parece Mira en otro juego me da hasta más pereza Lo de las bombas Pero No es tan Coñazo ¿Eh? Hacer bombas En En este juego ¿Eh? Porque vamos a morir todos Farmin No gafes Hombre ¿A qué no es por aquí? ¡Ay! No te puedo creer que haya que traer dinamita para Ah no Hay que quitarla Esta Digo lo mismo Hay que traerse la dinamita Esa para romper el agujero Vale Ahí está Claro Pero ¿Cómo me voy a ir sin descubrir aquí? O lo mismo Aquí termina Es que ya digo Por dejarlo todo No hombre Puedo Puedo venir Como tengo que venir a farmear Esto Pero lo pongo aquí O lo pongo en el siguiente nivel El portal ¿Cómo me voy a ir sin descubrir aquí? Es que no me deja Y si no ¿Dónde lo pongo? No hay hueco Está todo estrecho Esto Además aquí no pintan Al portal En todo el puto medio Vamos a ver En el siguiente nivel A ver si hay más hueco Joder ¿No? Que rabia A ver Llevamos 31 bombas Me quedan Yo creo que voy muy bien Y tengo un montón De queso Todavía Y eso Venga A ver el siguiente nivel Aquí que no se veía Un cagao Ni nada Uf Que mala pinta Las huesos Estos Pues no te digo yo Que este nivel Está igual Este está peor Que el otro Que demonios Es eso Que dices Es que claro El portal A esta Está fuera Fuera en el desierto Y luego Aquí Aquí parece que hay azufre También Tendré Tendré que salir De 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 esta mina ¿No? Digo yo De la oscura Pues A ver No creo que me maten ¿No? Hacer el portal Saliendo De esta mina ¿No? Mejor A ver Que no voy a morir ¿No? ¿Por qué tengo que morir? Queda así Vamos a hacer la pausa No voy a morir Tendremos que salir De esta mina En algún momento Habrá Habrá calle ¿No? Habrá Campo Pues ahí ponemos El portal ¿No? Y que sea Al lado De la entrada De De la salida De esta ¿No? Claro Porque si es para Azufre A ver Cuando yo vuelva A venir a farmear Azufre Yo creo que ya tengo Una espada mejor Un Un equipo mejor Y no me van a pegar Tanto Hola Sepi Buenas tardes Hoy he intentado Instalar el juego ¿Qué te ha pasado Sepi? Que íbamos a hacer La pausa La coca fresca No me digas Que te sale error O algo Porque hay gente Quejándose Ah si Eso Está Reportado Ya A Sparrow Creo que también Le pasó Y hay gente Quejándose En los foros Yo no sé Que hacéis Con el antivirus De verdad Está sobrevalorado El antivirus ¿Para qué? No hay necesidad De que no te deje Instalar el juego Por el antivirus Del demonio Desinstalar el antivirus Que el juego No sé si instalarlo Lo está diciendo en serio Pero como va a tener un virus De Steam Vamos a ver El único virus que tiene el juego Ahora mismo Es lo que acaba de decir el secretario Que no te puede levantar de la silla Cuando lo instalas Ya te quedas en la silla Con el culo adherido A la silla Y ya no te puedes mover Ese es el virus Que tiene el juego Vaya tela De verdad Instala Instala Y quitar el antivirus Y permite el firewall Ese El firewall O el firewall De Windows Y todo eso Que al juego No le pasa nada Está reportado ya A ver si lo arreglan Vaya 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 tela Ahí te has colado ¿Me has oído? Por si no lo sabes Los mapas son random Cariño mío De mi vida Y de mi corazón Y de mi alma Ya me jodería Que mala persona Son random Las cuevas Las minas Los mapas Todo es random Entonces No te va a salir igual que a mí Entonces no te fijes Y no insistas Que pa' qué Te buscas tu laberinto Pa' donde lo tengas La puerta Vale Vamos a ver Que oscuro está esto ¿No? Ese tiene pinta De que me va a lanzar pinchos O algo Me refiero a que llevar Ah bueno Eso sí Mucha comida Y mucho De estamina Este bicho Como le da Las sombras O sea como corre ¿No? Garra Vamos a ver Si estos pegan Menos que los otros Que no lo creo Vale Y huyen Y huyen Cuando tienen poca vida Eso es bueno Uff Como mola el sonido Tiene sonido De Hostia Los bichos dan Miedito ¿Eh? Vale Tiran carne Estos Granadas Sí Granadas Sí Lo que pasa Que hay que controlar Ahí Yo creo Yo creo que en cuanto Me traiga granadas Todo el rato Yo ya domino El arte de las granadas ¿Cómo corren? ¿Cómo corren estos? ¿Eh? Pegan cuatro Estos pegan un punto Un punto menos Que los tontos del escudo Y aquí hay azufre También Cuando encontremos La puerta Salimos Y ponemos el portal Porque ya me preocupo De si me pueden matar Aquí Uff Tener que volver Me iba a dar un yu yu ¿Eh? Vale Este pega seis Me preocupa Ahora mismo La estamina Tenía que haber cogido Dos stack También De estamina ¿Eh? Con todo lo que tenía En casa Mejor que sobre Que no que falte Tío Porque lo mismo Si me pongo a minar Que encuentre algo O algo Pues ya jodo La estamina Estos tiran garra Aquí parece que vienen Más relajaditos ¿No? Voy a intentar No abusar mucho De lo del crítico Y eso Así voy ahorrando Vale El bloqueo Me lo Vale Si si que hay Hay pul Uff Vale Hay que botarle Que si no No veo ¿Dónde tiro la granada? Me cago en todo Me cago en todo Claro El problema De esta mina Es Que no es un cagao ¿Habrá algún casco De minero O algo? ¿Por qué no? Que no podemos soltar Que no podemos soltar la antorcha Aquí Porque es que no se ve nada O sea Esto no lo puedes hacer a oscura La antorcha sí o sí Lo que me gustaría saber Es la diferencia De la antorcha pequeña Con la antorcha esta Esta no la puedo poner yo En algún lugar No, no Digo lo mismo En algún lugar Esto lo mismo Hay un casco de minero Tiene que haber algún casco de minero Porque si hay más cuevas O más algo Pues que claro Como tiro la granada Ahora mismo No puedo tirar la granada No puedo pegar con el arco Porque tampoco los voy a ver ¿No? Son como demonios ¿No? Estos Ahora Derecha O abajo A Chemari Está por ahí No le preguntéis Que no No acierta A Chemari No le preguntéis ¿Para dónde? Voy por aquí Estáis ya El Chemari No le preguntéis Un mugafe Pega a los demonios Mira Fabricación finalizada Ayúte ¿Cómo va mi fantasma? Tres cosas Cuando llegue Lo tiene todo hecho Voy a tener un montón De zumos Y un montón de cosas Estos cadáveres Que hay en el suelo Me mosquean Porque lo mismo Es que ha matado Estos demonios A muchas A muchas Gentes A ver A ver A unas malas Busco Para poner un portal En cualquier lado ¿No? Me teletransporto Traigo cosas Cojo zumos Y cojo cosas Ese es enorme El de los cuernos Tío No, no, no Pero como lo mato No, es que esto Me van a partir la cara No, no me dejan De seguir A ver si viene No, no, no Bloquea Hija Bloquea He bloqueado ahí Dos Creo Confía Dice Está muy bonita La sombra Verdad Y la iluminación Es que O sea Está súper bien hecha Porque se ve Y Y Y sientes que ilumina Lo que Tiene que iluminar Una antorcha ¿No? De estas características En un sitio Así Está muy bien Está muy bien hecha Una luz muy bonita Tiene Pero esto de que no se vea Un cagao Esos demonios Es que estoy por ir para abajo No, es que ahí Salen más caminos Tío ¿Dónde puede estar la mina? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Para dónde? ¿Para abajo? Para Para acá no creo que esté Sería como muy Yo creo que va a estar para abajo Vamos para abajo No sé Para la salida Es que yo no me he traído Yo no me he traído cosas Para hacerme dos minas Enteras Voy a tener que poner el portal En algún lado Teletransportarme A por cosas Y volver Eso sí Garras Ah bueno Garras Es que solo tiraban estos Vale Hay más caminos Ahí Porque correr Correr va a estar Difícil Esto es un poquito Putadilla Esto Esto Tío No jodas Que Tendría que tener Un sombrero de minero Tío Es que si no puedes utilizar Las granadas Aquí Como utilizo Las granadas Claro Es que Y el arco No no Es que no Como utilizo Me van a partir La cara Aquí habría hueco Pues lo mismo Si quito esto Claro Pero Si lo destruyo Me va a dar Todos los materiales Voy a Voy a tener que dejar Haciéndose Ectoplasma Lo voy a poner Y voy a ir A por esta mina Y así Viene a construir El fantasma Fíjate Que rápido Se teletransporta Cassiopeia Cassiopeia Vamos a coger Vamos a coger esta mina Como si no hubiera Un mañana Y nada Y con la antorcha Y yo creo Diría que Incluso más Más comida Más comida Como cagan Como cagan Las Estas Vamos a hacer Huevos Vamos a hacer Huevos Mira Está todo Está todo Ya Vale Salitre Ya tenemos Un puñado Las máscaras Estas O lo mismo Luego si las rompemos Nos dan materiales O las trituramos O algo Lo mismo Se pueden Triturar O algo Vamos a dejar Haciéndose Azufres Palos Y ascuas Y me llevo Más Más comida Tenía que haber puesto Tenía que haber puesto Otro Quemador De azufre Para que se hiciera Más Rápido Que sí Ya tengo Un montón De carbón Para hacerlo De La pólvora Y eso Vamos a ver Espera Voy a coger El trigo Estaba todo Fertilizado Creo que Lo Fertilice Todo ¿No? Cuando Tengamos El fertilizante Ese De cien Por cien Que Que Nos va a dar Un puñado ¿No? Agua Agua Cura Vamos a echarle De comer A lo importante A los huevos Y a las Estas Y que se vaya Haciendo Más Podríamos 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 Tener Otras Cinco Otro Corral De estos Con otras Cinco Vacas Pero Joder Ya sería Como mucho ¿No? Ahí Voy a coger Las flechas Que luego Se me van A olvidar Las flechas De ¿Dónde Las metí Yo? Las flechas Aquí A por nueve flechas Me las llevo Y vamos a dejarle Trabajo a este Que ya no tiene Cosas que hacer Está con los Zumitos Vamos a hacer Más queso Y huevos Tengo un montón De huevos Aquí Treinta y seis Huevos A ver Con estas Comidas O me llevo Los huevos También No sé Si con esas Comidas Me voy A llevar Cien Zumos Cien Zumos Mejor que sobre ¿No? Ok Cien zumos Me voy a llevar Ya terminó Los tablones También Mira Un montón De tablones Tengo Agüita Fresca Agüita Fresca Vale Dejo esto Para cuando Venga Y así Llego Para cuando Venga No creo Que lo No creo Que lo gaste Todo ¿No? Todo Lo Lo que me lleve ¿No? Hola Pelusina El pastel De carne No te gusta Si tuviera 50 carnes Al menos Si Pero es que No tengo 50 carnes Es que Para llevarte Eso Joder Con los Lo voy a meter Aquí Los tablones Esto Está Aquí Vamos a poner Hacer Harina Ah Es que Lleva 5 Hacer Harina Y aquí Vamos a Poner Hacer Lingote Que se quede Haciéndose Y nos vamos Para allá Y así Miramos También Si se Regeneran Los Los Bichos O que Que lo mismo Se Regeneran Los Bichos ¿No? No 50 Para mi Vale Me está Haciendo Esto Esto Le llamo Que haga Esto Primero Vale A ver Que me vacío De Cosas Carbon Mierda Mierda Vale Hay que plantar Trigo Sí Pero ahora No Cuando vuelva Cuando vuelva Ya Planto Plumas Tengo un puñado De plumas Tengo una ganas De tener otro Fantasma Tío O sea Que ganas Habéis dicho Habéis dicho lo de Si te devuelve Los materiales Del portal Cuando lo rompes Porque ahora Si voy a romper Ese portal Tengo miedo De que no Me devuelva Todo En Todos Los materiales Todo 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 No No me troleéis Que si lo rompo Me tengo que hacer La cueva De nuevas Toda Entera Te da Todo Todito Seguro No No Estando hasta Miedo Fiarme De vosotros Y todo Como no me lo devuelva Hago al F4 Porque me tendría Que hacer La mina Desde el Nivel Uno Y me va A dar Toda rabia Me voy Así Me ha Lleva Los huevos Tío Los huevos Los huevos También Mejor que sobre Esto es el Vinagre Bueno El vinagre Tarda poco Ostia Está cayendo La del pulpo Azufre 2 Es que aquí No pinta nada Un portal Aquí En el medio Así Pone los portales Pues Pues con sustancia Hola Hola Angelotti Anda No te da Basura Lo tienen Todo pensado Los desarrolladores Del juego Si os fijáis Para que Ahora si que vamos Preparados Un montón De comida Y de Estamina Parece que nos han Regenerado No Ostia Pues lo vamos a poner En Cuando salgamos A ver Supongo yo que habrá Luz del día Después de esto Luz del sol Eso si Azufre Hay para aburrir A ver Si lo pongo A la salida El portal De la mina Esta Cuando venga Por azufre Me teletransporto Me teletransporto Al portal Y Y entro Entro en la mina Y Y ya mino Azufre ¿No? O sea Sería al revés Y así Tengo En las dos En la primera Entrada Y la última Entrada ¿No? Portales Para lo del azufre Digo Pero seguramente Haya más minas ¿No? O algo Es que Tiro más Estamina Porque como estoy Usando lo del Crítico Y lo del Berserker Todo el rato Joder Es que Cada punto De estos Es más caro Lo de utilizarlo El Berserker Utiliza 3,5 De energía Cada vez Que lo pulsas Repugnante Para las bombas Sí Pero vamos Es que aquí No se puede usar Bombas Ya lo habéis visto Es que es imposible Lanzar la bomba Si no No ves al bicho Es que no se ve nada No se ve nada No se ve nada Cero O sea Ni una nieblina Suave Siquiera Ni un haz de luz Que entre Por un agujerito Nada No se ve nada No se ve nada Tenía que haber dejado Haciéndose cenizas Eso es lo que iba a hacer Para hacer más portales Se me ha olvidado Poner a hacer cenizas Joder Si te devuelve Entonces Los materiales De los portales Entonces En realidad No tenemos problema De esto Si siempre llevamos Para craftear Uno encima Vas poniendo Y quitando El portal No Ahí en plan Guays No Mira El azufre Ya está hecho Vale No te pagues Chum Va para ti la cara No hombre No No te arrasques No te arrasques con poca carne, no, tiran se tiran muy poca carne a ver, ¿quién salen los bichos de 8 en 8? ¿ya estás aquí, sepía? ¿has conseguido arreglar eso o qué? ¡Hule! ¡He subido! ¡Hala, para eso me curo yo y gasto! claro, es que estos bichos dan más experiencia pero los otros bichos ya no nos daban casi experiencia de nivel bajo ¡Hola, Johanna! ¡Buenas tardes! ¡Ah, vale! ¡Ahora que me pongo! esto es muy importante tres puntos construcción 1 porque vamos a construir mucho ahora podría poner fabricación pero no, vamos a poner cosas útiles vamos a poner bien ligeros y cargas no lo usos tanto voy a poner bloquear bloquear y salud salud salud, yo creo, ¿no? para tener más vida, ¿no? oye, ¿y el orbe? ¡el orbe! vamos a poder matar aquí cuando tengamos el orbe que se me había olvidado del orbe cuando tengamos el orbe que da luz vamos a poder venir aquí y matar con la bomba y con el arco y con todo ya, sí, pero no tenemos no tenemos prisa a mí siempre me ha gustado mira, aquí no hay nada guay, un camino menos a mí en el wow siempre me ha gustado levear personajes hasta el nivel máximo tenía toda la caja llena de personajes leveados me encanta levear muñecos no no ha sido nunca un problema para mí lo de subir de nivel vale, a ver cuando tengamos el orbe ¿cuándo nos darán el orbe? pues seguramente después del primer boss seguro seguro ahora que tenemos 20 más de vida casi, ¿no? que vamos a ir más guays a que no era por aquí era por arriba no sé por qué se ha ido que tienen los demonios estos de cuatro patas los los grandes tienen poca velocidad de ataque así que nos podemos librar de algún golpe estos como que atacan más rápido estos cuando subes de nivel subirá subirán las estadísticas base o lo mismo solo te suben con armadura las estadísticas vienen tres creo a ver si se separan guau como se nota sin el buce es que cuando te echas lo de la velocidad de ataque se nota un puñado que pega a toda velocidad bueno eran muchos y no me han pegado tanto, ¿no? dentro de lo que cabe tiene que haber algún bicho en algún sitio que te tire un montón de carne para hacer los estofados de esos de curar de curar mucho pero seguro seguro yo me muero por tener la construcción ya y las herramientas de hierro joder son listos los cabrones tío no se queda no se queda atrás tengo mucho zumo vamos a pensar que tengo mucho zumo bueno al cual hace un personaje nuevo y lo compruebas el que para qué para qué quieres que haga un personaje nuevo 45 pasteles de carne ya pero en el momento que tengamos el orbe que tiene magia y que vamos a poder lanzar hechizos y lanzar hechizos de daño seguramente esto sea un paseo seguramente porque aquí hay hechizos en donde las habilidades aquí hay causa daño a los enemigos cercanos el orbe en el primer nivel 30 en el segundo nivel 45 como la como la granada 60 75 y 90 ya ves este ciega a todos los enemigos este una poderosa onda que dispersa a los enemigos y este te marca a los enemigos en el mapa la luz y el orbe y la resistencia y eso porque hay bichos que pegan daño mágico cuando tengamos el orbe y los hechizos seguramente sea esto pues como lon yo solo quiero encontrar hostia espera no me peguéis hombre yo solo quiero encontrar la salida donde está la salida joder lo tengo tonceder tío tengo un montón de comida que nos hunda el pánico carne cruda a que no es por aquí estoy yendo por aquí no es pues hay bichos tochungos eh porque en el trailer aparecen bichos ahí tochungos de magia y de 20.000 movidas ahí se nos van a caer las fragas yo creo eh que de 1 a 2 tardará muy poco subir claro como en todos los juegos esto de nivel de personaje cada nivel te va costando más porque si no sería muy fácil lo levearías ahí súper rapidísimo claro la cosa es que salgas a matar bichos y subes de nivel sin hacer nada pues pues igual que en conan que hay que subir de nivel igual que en otros muchos y cuanto más eso más te cuesta subir uff todo lo que viene y una bomba a ojo que tal no sé a ojo esto no puede salir bien no sé dónde estoy yendo hostia pues sí le he dado unos cuantos a ojo ahí a ojo a la parte que no veo cuántos cuántos no corre espera cura 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 aguanta aguanta es que eran un montón oye pero me he quitado alguno me he quitado alguno con la bomba ahí a ojo a ojo ha sido joder tampoco hace falta que des no me dejan ni beber tío tampoco hace falta que des detalles no hay necesidad no hay necesidad de eso no nos interesa de verdad pues este Johanan eso no se pregunta eso que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas eso es mentira en este juego la segunda parte es mucho mejor que la primera la primera más coñazo y yo creo que se tarda el doble en hacerlo todo y no tienen los fantasmas molones yo en serio ya donde está la puerta ya hay algún hack que me diga donde está la puerta donde está la puerta hackear hackear el mapa y quiero saber desde la puerta eh uy que se me ha escapado hostia no 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 me va a partir la cara a ver ojo chiquipollas bueno a ojo ahí a oscura le estoy dando a alguno algo es algo la puerta está arriba abajo a derecha a izquierda creo a que va a estar en este camino joder tío es que uno dos me está dando no dale 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 venga venga hombre aparece o uff 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 no 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 pifiales ha pifiao joder que asco de bichos repugnantes esto me caen ya peor con los ericios eh y mira que los ericios me caen mal hombre si me vienen así de uno en uno uno en uno maravilloso me estoy todo cagado ahora mismo ¿por qué? ¿te la he echado a ti la mirada no era para ti ah vale pues si si era para ti pensé que había lo había escrito Nes porque tenía el mismo color de letras que tu farming era para Nes pero no ahora si ha sido tú para ti cagate cagate ha sido mirada de psicópata asesina es que tenéis el mismo color de letras por eso me equivoco venga hombre ¿dónde está la puerta? ya la puerta que yo quería matar al boss hoy espero que el fantasma esté trabajando si no voy para allá todavía tiene trabajo ¿no? psicópata mira aquí encima hay dos caminos aquí es que lo mismo se junta con este ¿no? puede ir por abajo es que lo mismo se junta ahí yo solo seguiría las vías que no falla pero si no hay vías Calibur es que yo creo que este se junta con este aquí arriba lo mismo hace un círculo voy a ir por aquí es que el otro también tenía vías ¿eh? ¡uh! ¡ole! eso es una bomba con sustancia eso ha sido una bomba con sustancia chaval venían cuatro y uno se ha muerto instantáneo yo creo que como le caiga en el centro se muere sí, 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 sí me voy a hacer un artista de poner bombas que no cunda el pánico me voy a gastar me falta que ahí en donde el personaje se le vea los 10 ¿eh? ya ya lo sé secretario no critiques secretario me voy a comer los huevos ahora para dejarme la otra comida para lo que surja se parece a la piedra rara no no es la piedra rara cari por eso es de otra cosa eso cuando lleguemos a un laberinto ya veremos a ver la piedra rara como tiene como tiene tengo el portal puesto ahí pues cuando lleguemos a algo que se parezca a un laberinto lo iremos a ver a ver como se hace dos vienen se parece a la listar es verdad no no se parece no eso no me van a partir la cara tío no 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 pero cuantos vienen vienen un puñado claro y si todavía es que estos corren mucho para pegarles con el arco no yo por un por un este que estoy teniendo a ver el mapa uno tiene que estar bastante lejos tiene que ser por aquí tiene que estar bastante lejos de ahí buenas tardes ángel huevo con tocino joder tío pues no es voy a ir aquí yo creo que aquí arriba no no puede ser porque estaría como muy cerca de la entrada de arriba es como muy raro vamos a ir por por la de por la de abajo vamos a ir va van a venir los bichos de arriba hay estofado creo y luego bueno más adelante cuando mejoremos la mesa y eso seguramente haya super recetas ahí molonas y a isla tropical y todo para conseguir cosas tropicales y bambú y cosas de bambú cuántas garras tengo 29 garras aquí aquí sí que farmeamos voy a poder hacer un puñado de cenizas para hacer portales hostia 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 mierda me cago en la bomba no es que no lo veo a ver que más ha pifiado la bomba es ala que va a acabar con el colesterol por la nube la muñeca eh tantos huevos se toma un danacol dice joder mierda me han pegado más hostias corriendo si hubiera más hueco ojo no hay hueco para esquivar en las o sea que brazos más largos tienen estos y que uñas más afiladas que da igual rodar te pueden hostia 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 te pueden dar rodando también hostia 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 joder tío se me van a poner un culo que van a parecer dos culos con todo lo que me estoy comiendo ah que le estaba pegando a la caja vale carne estos bichos tiran muy poca carne aquí está la puerta va mierda joder que asco las bombas defectuosas estas el fantasma este no sabe craftear bombas me las ha crafteado todas defectuosas no está el otro que me perseguía ah pues lo mismo se ha muerto con la bomba no pero si ha sonado como no está aquí me quedan 19 bombas no te puedo creer no en serio hay que volver sois unos psicópatas esto lo sabíais y no me lo habéis dicho sois unos psicópatas todos no me digas ahí está no no voy a poner portal voy a hacer la cueva desde desde el principio otra vez que nerviosa me está poniendo la aisa pon portal dice si no me lo llegas a decir me lo hago otra vez de fuera todo desde el nivel 1 me lo hago todo y lo vuelvo a matar todo otra vez que he gastado muy poca comida solo he gastado 200 huevos y 200 cazos cago en todo lo que se menea bueno aquí está al lado no mira el fantasma como ilumina bueno he tenido un palpito muy bueno mirad que bien encuentro tampoco me he equivocado tanto me he equivocado aquí 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 y aquí tampoco ha sido para tanto podía haber sido peor que si me hubiera metido por aquí primero mirad que hubiera ahí Sirius así se va a quedar vamos para casa que marvados sois si si se lo sabían ellos vale vamos a fabricar dinamita con una supongo que será suficiente me ha hecho mis huevos me ha hecho todo me ha hecho todo vale me ha repuesto los zumos zumos a ver cuánta carne tengo 39 carnes 39 carnes pastel de carne 45 en 20 45 bueno 45 no está mal y el pan a secas tampoco está tan mal agua huevo es que voy no voy a hacer huevo frito a ver 20 y estos son 30 qué patata las gachas 20 pues lo siguiente favorito yo creo que va a ser el pan hasta que desbloqueemos cosas nuevas patatas fritas ni siquiera he plantado patatas de una sola vez hostia patatas fritas energía 30 patatas fritas puede ser en lo siguiente lo siguiente del futuro vale vinagre carne y harina vinagre carne y harina vale espera vamos a poner a hacer más vinagre de de esto vinagre este cuando tenga suelo os voy a poner dos dos barriles de esos para tener dos pastel de carne 39 que son las carnes que tengo vale mete ahí eso hostia que montón de huevos ¿no? ah claro que lo dejé cocinando ¿veis lo que os digo? ya tengo 50 huevos tengo ¿qué os parece? 50 huevos a ver que no cunda el pánico vale mira ya se ha echado a perder esto porque anda raro esto me está dando me había parecido raro esto como que se movía rara la pantalla vale pluma no voy a coger más que plumas tengo muchas a ver vamos a ver que llevaba que llevaba hacer la dinamita por una solo ¿no? o o lo mismo dinamita cuero yute nitroglicerina y 5 cables nitroglicerina azufre salite tierra y agua pura eso no tiene ningún sentido o sea agua pura ¿por qué? para hacer nitroglicerina no tiene sentido ¿no? la nitroglicerina lleva agua pura es algo que no pueda utilizar no tiene ningún sentido eso ¿a por qué venía yo? que se me ha olvidado que yo venía a hacerlas y cuando me di cuenta era tarde pero ¿el qué? las patatas fritas se engordan sí pero en vez de llevar zumos llevamos patatas fritas se dan 30 de energía y el zumo este da da 20 y el del el del desierto el del cactus da 25 es mejor las patatas ¿no? pues un 10 albertano un mil a por el carbón venía yo yo no sé qué haces aquí que no lo has comprado ya salitre no pero espérate no me gastes el agua el agua pura tú vale tengo que plantar vale si me la gasta que me la gasta salitre ¿qué me falta? a la mierda que no la he cogido ¿no? vale hay que se haga más más salitre de este el azufre vale el azufre está aquí que dejamos antes ¿no? ¿dónde guarde yo el azufre? el azufre que mine 20 20 ¿no? caben palos y azules terminaré por aprendérmelo ¿eh? las cosas 20 hay que poner otro quemador de azufre yo creo ¿no? como la música cuando llena la música esta es como muy ahí muy animada ¿no? vale a ver ¿qué más necesitamos? cuero 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 tengo un puñado nitroglicerina la tierra vale la tierra pues la sacamos por aquí por aquí tengo tierra sacamos aquí como si no hubiera mañana mejor ¿qué decís? me podíais haber dicho lo de la dinamita y lo hubiéramos preparado antes llevo un montón de comida así es imposible que muera no tengo tanto trabajo puesto bueno se está haciendo la harina vamos a poner a plantar trigo con esto me llega no vamos a sacar otro 20 vamos a poner a plantar trigo para cuando vengamos y ya cedeamos ahí a las vacas que coman y que caguen ahí dos sustancias los huevos entonces me los voy a guardar para hacer el pan y con la leche seguiré haciendo queso hasta que encuentro otra receta con la leche así te tomas un respiro joder pero yo ya iba en plan encaminada ya con ganas ya de tener de tener el el hierro cogió el pastel sin querer vale esto para dentro vale tengo que poner en la mesa ceniza que me las haga también 16 porque son de 2 vale ceniza que eso es importante que me lo haga cuando quiera vale a ver nitroglicerina y necesito hacer una dinamita y una dinamita son 3 nitroglicerinas y el cable el cable donde lo he metido pues yo lo voy a tener que hacer más cable 1 para que hago yo para que quiero yo hacer cable a ver dinamita ah porque son 5 cables vale 4 y 5 y voy a hacer una dinamita espérate puede usarse para liberarse de cualquier cosa que bloque el camino cuando este cuidado este objeto puede recibir daño pero esto esto se se explota solo o sea se explota o necesitas algún activador no no creo no no necesita ningún activador no mira aquí hay otra cosa el isir de crecimiento es como de magia esto no tipo magia para que crezcan los cultivos antes hombre si me estoy apartando con las granadas dinamita es una cosa que puede hacer daño en área y que te puede explotar por los aires solo por el nombre y por mi experiencia como superviviente creo que las dinamitas explotan y hacen pum pum cuando explotan y te puede hacer daño la aisa yo no se si hoy se esta quedando conmigo la aisa pero es que me da unos consejos como si tuviera año y medio hombre yo me suelo apartar en todos los juegos cuando lanzo cualquier tipo de explosivo que luego lo lance mal lo lance choque contra una pared me rebote y me mate eso ya es otra historia pero yo me suelo apartar es que ese tipo de consejos como que me ofenden estas hoy en plan ofensa estas hoy en plan ofensas hoy que yo siempre me aparto la cosa es que luego lanzo cosas y me saltan a la cabeza eso ya es otra historia pero yo me suelo apartar cuando lanzo un explosivo es que hay consejos que pues si no protesto pero tú fíjate que me dice que me quite con la dinamita no protesto pero joder que me ofende la isa hoy voy a dejar haciendo porque 11 nada más ah por el azufre no por el espera espera no voy a dejar haciéndose pólvora para cuando venga voy a hacer más granadas estas no son caras de hacer porque la compostera y lo del azufre es una máquina que se que se craftea solo no necesitas no necesitas esto si ponemos un par de ellas yo creo que no es para tanto no 25 nada más bueno pues para cuando venga y cuánta pólvora tengo porque las granadas llevaban un cable también pues que se haga 9 cables porque 9 por la cuerda si 5 por 9 no vale pues cogemos cuerda y hacemos a tope lo que podamos para cuando vengamos tener ahí para la siguiente salida no yo voy a correr hasta que eso haga pum pum y si me pilla pues resucitamos 12 cables esto para cuando venga y 23 pólvora voy a poderme hacer un puñado de granadas no y si hay granadas sencillas seguramente cuando mejoremos la mesa de alquimista vamos a poder hacer hacer de mayor nivel granadas de mayor nivel no sé que hago con una harina en la mochila todavía se me ha debido de colar o algo me voy a meter aquí el queso eso me lo llevo vale solo una dinamita esto esto como va eso no me corre tanta prisa porque tengo un montón de cobre que me haga antes que me haga antes eso de la comida urge más no está con los pasteles de carne ahora urge más que me haga la comida alfantas vale y salitre se está haciendo salitre para cuando vengamos y tener más vale y carbón no puedo poner porque no tengo no tengo troncos pero te he hecho caso lo de los árboles has visto Aysa que ahí si te he hecho caso para que luego digas vale planto planto el trigo creo que son 62 aguas las que gasto en regarlo todo esto me lo llevo todo vale planto el trigo y nos vamos oye por lo del portal es un puntazo que te devuelvan los materiales no creo que haya una tercera parte de mina sería como un poco jodienda habrá minas en otros lados ya que salgamos a la luz digo que nos de la luz estoy por cogerme la espada porque lo mismo pega más la espada es que la espada pega más rápido que la antorcha he dejado la la espada ahí en el cofre o incluso me hago la maza la maza para para probarla la maza de cobre no la probamos al final me hago la maza de cobre era con tablón y cobre no y tenía un 7 creo de stunear se podían stunear los los bichos si lo podemos stunear joder es una hostia que te quitas que no te hace daño ¿no? este ah no pues no lleva madera vale y el palo entonces ¿de qué? de cobre también daño 16 ¿eh? ah 5 ¿y yo por qué leí 7? si 1.35 consume es que consume consume mucho pero la espada si te fijas que pega súper rápido lo mismo te gasta casi igual vamos a hacernos la maza 4 cobres y un cuero 4 cobres y un cuero y los cultivos que se me olvidan que colocaditos están los animales ya me la hago yo fantasmas no hacen nada en todo el día que ganas tengo de traerte otro compañero para explotarle va bien va bien el directo que se ve esto un poco se ve una mujer muy guapa ahí que pelota es dice la muñeca dice la muñeca dice la muñeca pensé que lo decía por dentro no me quede ya el secretario es señorito diamante muchas gracias por el follow hello hello vale la maza que no me la voy a poner ahora porque si no no voy a ver un cagao o bueno si si voy a ver porque bueno la antorcha no la voy a dejar por si acaso a ver planto 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 alguien que dice bien el nombre a la primera yo he dicho bien tu tu nombre a la primera pues es raro porque yo le suelo cambiar el nombre a la a la gente pero has visto que chica más lista señorito diamante señorito diamante acuda por favor donde le estoy escroto secretario por favor estamos locos o que donde ves tu ahí escroto escroto es que uy es que hasta la palabra me causa risa no no se puede secretario vale es una parte del cuerpo no estoy diciendo olla ni es como tis grande alguien quiere un secretario por favor que me sobra alguien quiere un secretario hola jordavir buenas tardes madre mía escroto dice si tienes escroto de diamante es uno huevazo no no haces gracia secretario no 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 insistas vale no haces gracia a ver que no veo no haces gracia acabo de saludar a jordavir secretario que no te enteras vale ya está todo plantado no ay que risa me hace pasar el secretario por dios semillas que te calles pato vale nos vamos no esto para acá esto para acá me quedan 19 bombas oye pues nos han durado las bombas y la dinamita vale que requisitos trae nada te lo mando gratis y pago hasta yo los los vasos los vasos de envío los vasos de envío a sirius no tenía que ir lo llevo todo no sé si lo llevo todo llevo comida y todo a saludo a quien a Dregonzo a Dregonzo no no saluda a Dregonzo hola Dregonzo buenas tardes ya está el secretario tocando los huevos está pendiente ah no no tiene de nada está vacío por dentro tú le puedes meter lo que tú quieras le puedes meter lo que tú quieras al secretario ya te lo maqueas a tu gusto hombre estoy rellenito está re chonchito el secretario puedo aguantar una semana de viaje en la bodega en una que? una bodega de un barco que pueda aguantar una semana de viaje en la bodega de un barco dice que está re chonchito que aguanta aguanta perfectamente ah que se pone solo ah que te he pasado ¡ah! de moman me acaban de dar un logro así es suficiente alejado lo mismo me he esparcido mucho salimos llevo para el portal ¡ah! que nervios cagando digo cargando ¡ah! ¡oh! bosque ¡ay! esto tiene que ser hierro chicos ¡ay! que super ilusión vale que no me da el pánico vale la maza el portal el portal el portal lo primero vale aquí mismo aquí mismo ay que susto me ha pegado el fantasma vale ¡eso es hierro! hemos conseguido un hierro chicos por dios o sea que hay dos minas de azufre vale a ver no vamos a ver nada hostia ¿quién viene? hay demonios o algo mira se llama Nova el portal no espera este es diferente ¿no? cuánto pega este es como diferente el bicho ¿no? joder déjame renombrar este se va a llamar hierro cerritos ya pero es que ¿qué? porque es que ¿cómo lo hago? para acordarme de que es la salida de la mina es que cuando tengamos un montón de portales ya pero lo otro es entrada de mina salida de mina y ahí yo sé que es ¡qué nervios! salida de mina bueno aquí mina azufre porque ahí empieza la mina y este salida salida de mina nos vamos nos vamos a acordar bien ¿no? de eso hierro hierro que bonito el hierro ¡ay! mineral de hierro chicas por lo bien que lo hace este regalo misu oh mister muchas gracias mister fawender que bien digo los nombres hoy instituto artística te mando besos de amor verdadero muchísimas gracias espera que nos atacan los chungos estos que me quiere quitar el hierro toma gilipollas hostia la maza hostia pega vale todo el hierro que veamos lo picamos por lo bien que lo hago te refieres aquí que artista como lanzo bombas ¿verdad? que mato los bichos de 8 en 8 ya tiene esta cita tiene esta cita ahí hostia que ilusión que vamos a poder hacer las herramientas vamos a poder saber cuanto cuanto agua coge el cubo como lo coge de rápido como pica el pico como tala el hacha y todo estoy nerviosa ya tengo ganas ya ya de llegar y hacer todo pero hay que sería mucho estrés ahora vamos a ver que hay por aquí y yo con 200 chuletas 200 quesos y todo ha sido eso este pico es un mierdón hay que irse a hacerse un pico hostia que cojones es eso a corro de la patata comeremos ensalada más leído antes no no te he leído que guapo que es el juego y que difícil que está también por cierto en el cañón tienes que pasar las minas para llegar a la siguiente zona si tienes que pasar las minas Jordaville mira a ver si sale aquí si mira el cañón 1 encuentras una mina en el cañón 1 que es donde te teletransportas que encuentras una piedra para ahí una piedra como con un laberinto luego está la primera mina que tienes que encontrar una entrada la segunda mina que es la segunda planta de la mina y luego ya llegamos a otro cañón que es donde está el hierro y ya estamos picando es la primera vez tu personaje esta mucheta que dices y no somos nivel 10 no vamos a hacer ahora cosas de hierro en cuanto tenga un poco un poco más que esto porque mirar que lento pica el cobre con el de cobre ahora el hierro tiene más vida con el de hierro vamos a farmear que da gusto madre mía que ganas por dios el de survivalist jugaste mister el de survivalist mola un puñado al principio cuesta un poquito hasta que te haces con los monos tienes que tener un grupito de tres monos si te refieres a eso para para ir más o menos tranquilito porque como ahora han puesto nivel a las islas cada isla hay bichos que pegan más entonces tienes que ir siempre con tu con tu equipo de monos que te defiendan están muy bien lo han dejado muy bonito el de el del survivalist a ver si la sacan ya la versión que está la experimental a ver si sacan la la buena no sé para dónde ir que me están esperando por todas partes que súper ilusión dinamita en la mesa alquimista si te has crafteado la antorcha para estar ahí porque está muy oscuro en la mesa donde hace la antorcha te hace la dinamita con una es suficiente y la acabamos de poner nosotros ahí en la puerta le das a donde dice usar dinamita y si la tienes en el inventario la utilizas sola y apártate porque la dinamita hace pum pum cuando lo dice a Isa vale que la dinamita hace pum pum cuando explota y te hace pupita pero le ha dicho a Isa eso a Isa estás enfadada que quieres que te mande un beso de amor a Isa se me ha enfadado porque le he dicho lo de la dinamita se me ha enfadado porque no dice nada lo primero las herramientas y mientras se funde el hierro y se hace el hierro en el molino y eso nosotros nos encargamos de animales y cultivos mientras el fantasma me hace lo de refinar el hierro se ha ido la Isa luego la ha escribido si me lleva todo el día escribiendo por Steam diciéndome diciéndome cosas está todo ahí te emociona y me va contando todo el proceso de esto le he dicho que sois unos exagerados solo solo le he dicho dos cosas a poco es para tanto que me he comido a donde le he dado ah vale a la respuesta a Isa vuelve que te canto eh no vuelve está matando bichos y la tengo de amiga en Steam está matando bichos ahora vamos a poder aprender la construcción las herramientas bueno esto no esto no esto es piedra piedra no nosotros piedra no cuánto hierro tengo porque aquí ya puedo volver yo cuando yo quiera serían como 40 barras esto es que 40 barras no es tanto verdad se va a hacer de noche aquí si que hay hueco para tirar bombas porque puedes esquivar bichos vale es para el otro lado entonces ahora me tengo que farmear otro portal porque este lo voy a dejar aquí para lo de farmear el azufre y tengo que farmearme para otro portal para avanzar aquí y tener tener más portales como molan los bichos molan un puñado que jodido de esparro pues si no canto si no canto tan mal esparro no me seas vale ahí hay hierro tiene un pesado se van a cagar cuando yo tenga mis estés de hierro se van a cagar pico estos y me voy para casa cagando hostias los materiales para hacer dinamita los haces tú en casa necesitas mierda necesitas todo eso lo tienes necesitas carbón si has puesto todas las estaciones de fabricación tú puedes hacer dinamita a ver si no las has puesto no necesitas vinagre has tenido que poner los barriles y hacer vinagre con zumos a ver yo como todo eso ya lo voy fabricando para tener de todo un poco en los cofres pues ya lo tenía hecho el siguiente ¿cuánto hierro aquí los bichos te tirarán mira escoria de cobre de cobre escoria de cobre o sea los bichos te tiran para fundir mineral de cobre y seguramente en la siguiente zona los bichos te tiran para fundir mineral de hierro escoria de hierro seguramente porque para el que no lo sepa el horno fundición tiene dos apartados el de la chatarrilla y el de los minerales hay gente que no sabe para qué sirve eso son bonitos los bichos perdón tú que quieres cobrar secretario o qué hola Dani buenas tardes noches tengo nervios me voy a hacer el pico la maza para qué me ha hecho la maza de cobre ahora me ha gastado para nadie porque ya me iba a hacer la de hierro ¿no? ¿qué hostias tiene que pegar la maza de hierro ¿no? pero que cosas nuevas el juego es una versión final le van a meter más contenido porque los desarrolladores le dijeron que le van a meter más pero el juego es una versión final y vale 13 euros nada más que me muero ¿qué más contenido quiere? si le quieren meter más que le metan pero por mí está perfecto así aunque nunca es suficiente yo siempre quiero más le van a meter lo primero el cooperativo dijeron no voy a molestar al fantasma que pierde productividad tiene el doble de contenido o más del doble de contenido que la primera parte así que tú fíjate el juego muy bien has terminado con la harina muy bien mineral de hierro superior 20-20 20 para acá porque el cobre como que el cobre no no necesito yo el cobre ahora mismo de hecho no venga voy a dejar voy a dejar un horno con cada cosa mira puedo hacer una barra creo carbón vale pues va a haber que irá por madera pues me hago el hacha lo primero en cuanto lo tenga me hago el hacha lo primero y y vamos a por madera para poder hacer más carbón porque vamos a necesitar un puñado de carbón gasté todo o a fantasmita yo quería matar al primer boss mira ya me ha terminado esto también vale a ver la pólvora la pólvora para hacer más granadas me faltaría el cuero y voy a hacer 50 50 100 granadas de estas vale vamos a poner vamos a poner esto así para que no me gaste tanto de esto y vamos a hacer más cueros más cueros porque ah vale porque son dos stack de 50 vale o sea me ha sobrado hasta pólvora y cable y todo y vinagre tengo vale esto está controlado necesito que este me haga los los estos a ver cuántos ha hecho que no lo voy a poder fundir porque todavía no he investigado si hombre si lo sale lingote de oro yo creo que se me ha cambiado esto ahora y no me deja no lo he investigado todavía hay verdad que había que investigar lo primero pero porque el oro si sale el oro salía antes digo que lo mismo como he fundido el el ese el oro estaba antes ahí porque a mí no me han tirado no me han tirado oro ni me han tirado nada joder el oro sería una cosa todo todo importante no tinta y pluma mierda los huevos ceniza si lo voy a necesitar todo pluma voy a hacer dos cuatro seis voy a hacer tres porque seguramente haya que investigar más cosas tinta pluma el hierro joder tío es que no tengo todas las herramientas en que no me deja hacerlo esto si hay cola ah porque no se estaquea joder digo yo porque no me deja que la pluma esta no se estaquea la pluma escritura esta bueno pues así paciencia que no se va nadie porque dices adiós que nadie se va voy a hacer tres para tener para tres porque no me deja esto es que no no se puede estaquear esto bueno que se haga lo primero ehm tinta pluma el hierro después del refinado de hierro la construcción ningote hierro piedra tinta pluma vale si vamos a tener eh que no cunda el pánico vale porque se va haciendo vamos a la a la pausa de la coca fresca y las cosas frescas eso fresco que como vamos a estar hasta las 10 va a dar tiempo a que veamos eh las herramientas de hierro por lo menos hasta que no haga las herramientas hoy no me acuesto o mando besos de amor verdadero amoroso hola super buenas tardes noches eh que la pausa que no me voy todavía que ahora vengo chicos hola seraranda yo no se que haces aquí que no has comprado ya te lo digo en serio es que no lo se que haces aquí que no has comprado ya eh a ver ya hemos hecho todas las cenizas y todas las cosas uy está fabricando en la ceniza investiguemos que ya me llega no ay que me falta ah que no he hecho la tinta gilipollas eh la tinta la puedo hacer aquí esperar la tinta la tinta no la tinta donde se hacía la tinta tío vale los huevos los huevos tío la tinta porque aquí no la veo la tinta huevo y agua joder silver que susto me has pegado hola silver buenas tardes huevos huevos que tenemos aquí huevos como si no hubiera mañana huevos huevos menuda cantidad de mierda que que no me cabe ¿no? huevos huevos hola silver muchísimas gracias por la raíz que te mando besos de amor verdadero estás con el conan ya terminan los drones mañana ¿no? pues yo no he visto todavía nada del de los drops eso no sé ni siquiera lo que dan me voy a quedar sin sin armaduras para conan ¿no? seguro que dan armaduras o algo de eso ¿qué estoy buscando? que se me ha olvidado eh el agua el agua pura joder vaya inventario tío ah mejorar los cofres lo siguiente que tenemos que hacer eh mejorar los cofres de hecho de hecho joder vamos a hacer espera el cofre de nivel 2 con placa ya ves vamos a llamarle a este que venga aquí y hace las placas porque lo primero que voy a hacer es mejorar los cofres por lo menos los cofres de aquí para que me quepan más cosas terminaron hoy hoy es el último día y que era lo que daban silver en en eso me falta un huevo para hacer tinta tinta una vale necesito dos necesito una para el refinado de hierro y otra para para la construcción ¿no? no pero hija ponte en esta necesito la tinta vaya inventario que tengo oye y aprenderemos más mochila otra mochila nueva mejorando la mesa de armero lo mismo voy a por el huevo que me falta corre hija corre la leche no me cabe para farmear la leche decoraciones nórdicas armadura armadura observadora y una cama y es bonito así va pues tampoco para tanto ¿no? bueno yo creo que tengo todos los DLCs tampoco tres cintas voy a hacer hace esta que manía te ha entrado con hacer este otro vale a ver ah lo que no voy a tener tablas hice es que voy a poder hacer el aserradero también ojo cuidado vamos a desbloquear el aserradero con lámina de hierro guau chaval vale ahora si ¿no? refinado de hierro descubrir aquí hija aquí venga estamos nerviosos por saber totalmente recomendado mil por ciento recomendado diez mil será aranda y más por el precio que tiene vale nakar procesado construcción vale y ahora necesitamos lingote de hierro que lo voy a poner a fabricar ahora mismo más plumas de escritura ¿no? más plumas de escritura no pero si tengo ¿cuántas requiere construcción? ah vale si pluma tengo ah pues solo me falta la piedra y el lingote de hierro nada más vale vamos a ver creo que hay aquí que no me deja ah vale otra pluma ah vale pues tengo otra pluma ahí vamos a ver ay jesús señor que susto vale puedo mejorar el horno ojo de uno a tres recursos completados hostia que montón de cuero pide no esto no corre prisa ahora mismo vamos a ver o si si que corre prisa porque no me va a dejar fundir el hierro a no ser que mejore el horno me cago en todo lo que se menea en serio me lo dices vale a ver vamos a ver vacía vacía como si se pone a llover ahora oportuno que no cunda el pánico a ver mejorar el horno son tablones yo juraría que antes hice tablones vale tengo un puñado de tablones con esto me llega vale 4 cobres pues yo lo voy a dejar dos hornos 18 18 18 18 18 36 ¿no? 18 40 vale me faltan los cueros y la arcilla mejoramos los dos hornos sí sí es lo siguiente que van a que van a agregar lo de multijugador para para el juego que no cunda el pánico ahí vale ese me está haciendo las placas para mejorar los cofres ahora y tablones voy a tener me falta la arcilla y ya ¿no? Dios que ganas tengo de hacerme las cosas ¿cuánto era de arcilla? 36 ¿no? si me hubiera sacado la receta alto horno no pero me pedía menos esto es para construirlo directamente así me pedía 18 creo ¿cuántos tengo? 20 vale saca más saca más saca más arcilla todo el fin de semana viciado a que si yo igual ayer estuve casi casi todo el día ayer y esta mañana he estado por casi casi toda la mañana también dándole es un vicio me está haciendo los corralitos y ya vamos a poder empezar con la casa a ver como la casa vale se puede mejorar el yunque y todo ah no pedía 14 no 16 eh mejorar mejorar ah vale que ha venido a ayudarme es que le tengo puesto construirlo primero lo de reparar siempre lo tengo arriba porque siempre me están atacando las vallas los feos estos así me repara el fantasma las vallas y no tengo que ir yo lo has comprado el sábado y has estado todo el fin de semana no menudo vicio joder y mira que le he puesto la construcción la tengo al 2 más 40 de velocidad estamos haciendo un horno con sustancia ahora ya en la primera isla no las atacan lo dice lo dice la descripción en el bioma inicial los enemigos no atacan esta construcción empalizada eso cuando yo tenga la casa y sepa donde voy a hacer la casa porque ahora a raíz de los de la granja porque esto seguramente lo tengo que mover todo a raíz de donde tengo los animales porque eso está perfectamente perfecto colocado mira aquí está hostia 10 carbones tú la virgen 10 carbones 10 carbones vamos a hacer 5 aquí venga hijo ¿cuánto tardas en hacer un horno? no jodas que pero esto está construido esto es así ah que es un fuelle no eso es un fuelle que gracioso es un fuelle automático eso joder parecía que estaba en construcción ese es el fuelle no tarda tanto en fundirse el hierro y que más recetas se han desbloqueado a ver botella de cristal con vidrio carbón y ascua vidrio con arena tropical salitre vale o sea la mierda es el futuro porque el salitre se hace con mierda y el salitre lo necesitamos para todo probeta de vidrio velocidad de fabricación más 30 esto para las estaciones de trabajo amalgama de jade polvo de jade tallado de jade probeta de oxidiana esto lo sé donde acero damasceno con lámina de hierro nácar o sea vamos a necesitar las piedras ¿no? o sea las piedras las perlas que digan no las piedras vale a ver lingote de hierro cuatro o sea nueve se están haciendo y esto llama al fantasma que me venga a esto lo primero vale esto tengo dos lingotes ya vamos a investigar el aquí se están haciendo las bombas las bombas no me corren prisa construcción una piedra me falta investigamos construcción y ahí ya vamos a yo tengo que poner un suelo para ver como es yo tengo la necesidad de poner el suelo uno aunque sea para ver como es el suelo descubrir construcción Dios hay un montón de cosas nuevas que locura están llamando secretario que no te enteras si en un radio pero un pequeño tengo puesto dos aquí arriba pero mira ya puedo mejorar los cofres cuanto me cuesta 7 7 y una lámina espacios 5 espacios más en los cofres todos los cofres para mejorar podemos creo que quitarlo de los botones hostia pero es lo de quitar botones como de uno de uno nada más o sea de uno en uno habría que quitar todos los botones no deja los botones así casi están muy bien los botones mira podemos mejorar el cofre de los palos con cobre que tenemos más cobre que hierro ahora mismo vamos a mejorar un cofre a ver cómo se pone porque aquí tengo dos cofres con palos porque tengo un montón de palos necesita mi cago en todo necesita trabajo en serio el necesito un fantasma ya para fundirse necesita mano de obra para fundirse al hierro para habernos matado ahora no lo sé Sparrow de todas manera lo voy a mover todo si yo no lo quiero mira que bonito el cofre yo no lo quiero yo no lo quiero así lo tengo así porque a ver porque debería de haber un tier de paja que se pueda mejorar pero bueno mira el cofre es que ahora tenemos cofre no tenemos cajas vamos a ver más cosas importantes es que se puede mejorar hasta el molino y todo o sea que el horno necesita mano de obra que necesitamos otro fantasma ya a ver la mesa desastre era donde se hacían los sacos pantalones ligeros protección contra el calor este este sí que va a ser la segunda equipación de aquí pantalones cortos de tela recia hebilla de hierro guante ligero zurrón zurrón es lo que tengo ¿no? vale o sea que mi mochila sería lo primero la mochila 8 esta y lleva hostia necesito dos barras de hierro esto tengo esto tengo y esto tengo dos dos barras de hierro necesito vale necesito placas de hierro voy a tener que mejorar el yunque que no me va a dejar la receta ¿verdad? no no sale la receta una jarra y dos troncos cago en todo que no tengo troncos una jarra y dos troncos chicos madre mía vale un árbol o cualquier árbol de por aquí dos troncos lo primero la hacha cada vez que cambias de tier de esto es un mundo nuevo es un mundo nuevo todo vale la jarra la esta la cocina también se puede mejorar ¿no? no tengo hueco ya me ha hecho el mineral vamos a llamarle aquí que haga ese mineral y luego cuando me funda ese aquí a ver el yunque para hacer las placas de de hierro mejorar no está mejorando ¿no? vale hay que poner azufre también a quemar y esto ya ya lo sé jordavid jordavid ya me lo dijo antes pero no voy a ir hasta que no tenga el hacha de hierro porque es que se tarda muchísimo con el hacha de cobre y para poner un suelo pues ya podría ¿no? suelo de madera ocho piedras joder es caro es caro techo de madera pared de madera porque para el piedra para las cosas de piedra necesito construcción nivel 3 que pide cemento y vamos a ver como sería un suelo de madera ahora necesito dos placas de hierro necesito hay que subir las carboneras también de nivel dos placas de hierro aquí aquí a ver si llego esto tiene tiene el rango este no me cabe nada que yo con el azufre más azufre mientras se hacen las placas vale ya tengo las placas nuevo ¿qué? pala de hierro recursos minados 3 vale ahora ya sacamos las cosas con pala en vez de con la azada ¿no? pico de hierro daño 17 joder subí un puñado el daño hacha 17 sube 5 puntos de daño velocidad ataque 07 07 y la energía lo mismo pero sube el daño un puñado ¿eh? ¿y el cubo? cubo cubo lámina de acero ¿y el pozo? el pozo eso era otra cosa importante que queríamos ver es que lo quiero ver todo al final no veo nada lo quiero ver todo al final no veo nada vale a ver candelabro y todo a ver ¿dónde estaba el pozo? el pozo el pozo el pozo aquí no ¿el pozo aquí? no ¿dónde estaba el pozo? ¿alguien se acuerda? no ¿dónde estaba el pozo? ¿o qué me estoy quedando? ¿ciega? chunque triturador la trituradora aserradero ya podemos hacerlo molino de piedra de nivel 2 el pozo coño aquí vale hay que hacer la pala joder tío gasta una pala hacer el pozo es que quiero hacerlo a ver que lleva la pala vale entonces me faltaría otra lámina vale al espíritu maligno este que haga lo del hierro sí porque lo del cobre no me hace falta ahora ¿no? que no lo veía moraclen es que se tiene 800 cosas tú triturulla vamos a poner el pozo es que quiero saber si sale agua purificada y luego ponemos un suelo también es que lo quiero todo ya lo quiero todo ya mierda mi inventario del demonio este momento joder ahora me salen las flechitas ahora vale esto lo necesito para algo yo ahora mismo bueno a ver espera cuántos me ha hecho para tres para tres barras más el carbón coño joder ahora que mal latino como tienen todas las flechas de esta vale lo siguiente va a ser mejorar mejorar las los cofres para la flechita del demonio no tengo carbón no eso está terrible tío no tener carbón dios no tenemos para fundir el hierro hay que ir a farmear vale con las barras que haga a ver esto era esto era para lo de la mochila cuánto gasta hacer un hacha un cuero vale voy a por un cuero esto para el pozo claro necesitamos la madera ahora como si no hubiera mañana para el carbón joder vamos a subir el cofre este también donde está el ikea del juego jajaja ¿ha visto que de cosas? pero el agua que esto es purificada o sin purificar es la la cosa mira que bonita es ahora la ahora me he quedado sin tablones ¿no? la pala ya la tengo cuerda que montón de trabajo hay aquí por dios que montón de trabajo hay aquí por dios a ver tenía más tablones yo ¿no? joder con la flechita de los cojones flechita de los huevos no no tengo más vale a ver arcilla 15 piedras esto se puede quedar aquí esto se puede quedar aquí algún día tendré el inventario vacío arcilla vale vamos a probar la pala ¿no? aunque la voy a gastar ahora creo la voy a gastar para el pozo mira ole de tres en tres chaval pues creo que hay herramientas de oxidiana también ¿no? como serán las de oxidiana y ahora ¿cuándo para? porque antes paraba a 20 y ahora ¿cuántas me ha sacado? 37 arcillas en un momento vale y 30 cuerdas ¿qué cuerdas tengo? mira como mola la pala vale vamos a ponerlo aquí el este el uff ¿qué me falta? ah vale la pala vale habría que hacerse otra pala para nosotros pozo hasta ahí la farona tres 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 es perfecto todo ¿no? el centro sería aquí porque quiero poner por lo menos dos pozos cuatro tres hay que no me va a cuadrar cuatro y cinco no esto es lo peor que te puede pasar pues entonces pongo cuatro pozos para que cuadre lo peor que te puede pasar es que no se quede sin el equipo pongo cuatro pozos pongo cuatro pozos pongo cuatro pozos pero ahora no cuando sea mucho y millonaria puedo poner uno aquí a dos otro ¿o puedo ponerlo aquí? y otro aquí yo quería ahí está la zona de pozos así toda la mañana he estado tres horas esta mañana intentando colocar todo para que las vallas y todo fuera simétrico es un punto ya sé que es una obsesión ya es una obsesión esto el pozo ya se ha encontrado el portal del desierto sí, ya hemos encontrado hierro y todo tienes que pasar las dos minas para llegar al siguiente nivel ah, lo que viene siendo explorar, explorar sí, sí, ya sé que lo puedo mover pero ya pos para más o menos la idea yo creo que sí pero voy a poner cuatro pozos que no nos falte de nada aquí todo de mucho en mucho si quitamos esto así no se ven los carteles eso es obsesión ya lo de que está todo ahí ahora vamos a probar un suelo ¿no? un suelo me falta piedra para probar un suelo también ¿qué está haciendo este? vale, el hierro y luego le ponemos a hacer lingotes vale, y carbón me hago el hacha que me faltaba el cuero ¿no? me voy a hacer el hacha me voy a talar dos árboles aunque sea para hacerme unos carbones para fundir el hierro que saque arregla el huerto ¿qué le pasa al huerto? si mi huerto está perfecto a ver si no tengo que moverla mi huerto mi huerto es perfecto le he puesto los estercoleros para que casen y para que me quepa el suelo a ver si me cabe el suelo yo creo que el suelo mide cuatro vale, o sea que tienes que trabajar en el pozo ¿no? agua pura vale, pero sale muy muy rápido ¿eh? de hecho entonces cuando te vayas le puedes decir al fantasma ¿no? la cosa es ¿de cuánto se stackea? ¿de 20 o de 40? porque los stacks son de 40 se debería de stackear de 40 ¿no? no, porque luego hay otro pozo claro, luego hay otro pozo espacio para los recursos completados 2 que sería 20 más 20 duración 3 duración 5 y va a ir muchísimo más rápido vale, de 20 vale muy bien el pozo pues creo que es el mismo sistema que que en la primera ¿eh? joder un puñado de agua pura que tengo a ver el cuero y me hago el hacha que si no nos fundimos más hierro cuero ah si cuero tengo entonces que me faltaba para que me faltaba para hacerme el hacha de de hierro ah pues nada ya lo tengo hacha de hierro lo primero después sacamos para el pico así que no tengo carbón para un lingote nada más y las placas esas de hierro vale para las sevillas para la mochila nos hacemos la mochila también ya pero es que con uno no me queda simétrico y con dos ya me queda el tejadillo para allá para acá ya si yo también he pensado en poner un estercolero pero es que uno no quedaba bien se veía como muy espurriado ahí si hay dos estercoleros es por algo yo nunca pongo dos cosas por nada está todo pensado que me falta para el suelo ocho piedras joder con la flechita de los huevos esta vamos a poner el suelo ¿ves? con un estercolero yo esto no lo coloco así con la vallita to cookies así y no queda igual de bonito y de precioso no puedo estar encima se supone que está hecho a medida voy a tener que moverlo para que esto quede aquí y de aquí voy a tirar el camino hacia casa hacia la construcción de la casa fallo las cuentas tácticas a no ser que porque lo que sí es seguro es lo de los animales se había que mover todo el huerto un cuadrado hacia arriba a ver como es el suelo vamos a ponerlo a ver como es pero tú construyes como a ti te da la gana y yo construyo como a mí me da la gana JPG ¿tú has visto mis construcciones de mi juego? pues échate un vistazo de todas las series a ver si te parece que hago caca de construcciones o construcciones un poco bonitas ya te lo dicen ya está mi hija y la pelota que me está haciendo la pelota no te preocupes que cuando esté terminado seguramente nos quede bien y todo tú no te preocupes vale que tiene escalón en serio pero si no había montaña ¿no? porque camino de tierra no hay ¿no? o sea me va a tocar darle al coco a esto porque aquí quedaría mejor el suelo de piedra pero hasta que tengamos el suelo de piedra gracias Wes es que lo mismo JPG no ha visto las construcciones de los juegos por eso lo dice pues no me gusta que tengas escalón eso ¿eh? no sé cómo lo voy a hacer porque un camino de tierra así que hagas tú pintado no eso no hay ¿no? eso no creo que esté vale vamos a estrenar el hacha a ver cómo pega esto hombre se la ve sustanciosa el hacha este ¿ya tiene 100k otra vez? esta es tommillonetti de 4 no porque la la cantidad da da lo mismo ¿no? me voy a vaciar si ves que tal ¿no tenía que investigar yo algo con una barra de hierro? no ya lo investigué ¿no? ¿dónde coño meto esto tío? esto lo puedo meter aquí ¿qué me urge? y el el hacha de cobre se podrá romper igual igual en la trituradora lo mismo lo rompemos y podemos recuperar algo de materiales ¿no? hostia de 4 y ahora ¿por qué de 5? si había atalado antes de 4 ahora 4 ¿por qué hay fantasmas? porque son si te lees la historia yo es que tampoco le he puesto mucho interés ya sabes tú que no soy de leer historias son los fantasmas de los espíritus de los bosses que los hemos liberado y como les quedan cuentas pendientes en la tierra pues te mandan misiones para querer ser tus amigos y quedarse contigo ayudarte a trabajar carbón con palos no pero creo que en el 1 sí que se podía no daba la misma cantidad a no ser que mejorando la carbonera podamos porque la carbonera sin mejorar ah pues sí de palos se puede hacer hostia pues esto sí que no me había fijado menos mal que está lo que hay tío pues todos los todos los estos que tenemos que tengo un puñado de palos esto me lo guardo para la serradero ahora que lo hacemos ¿por qué te das cuenta tan tarde de las cosas que he estado haciendo carbón con troncos desde desde antes de ayer lo que lo podías haber dicho antes bonito gasta dos palos y de esto gasta uno a ver que cuando nos falten palos no vamos a hacer carbón de de lo que de lo que eso porque llegará un momento que nos falten palos que también nos pedían palos para un montón de cosas vamos a tener aquí carbón y vamos a mejorar tres placas de hierro mejorar la la carbonera más palos ves ya me ha bajado el este de los palos así que no sé no sé yo hasta qué punto va a ser porque tampoco me puedo quedar sin palos luego me lo piden para otra cosa ya tenemos carbón ahí para un rato vamos a hacernos la bolsa ahora fallen ángel muchas gracias por el follow hola josh buenas noches no lo sabía y mira que le doy a todo y le di aquí a lo de la chatarra y esto pues fíjate que la carbonera no me había fijado madre mía pues no hay trabajo aquí que hacer ni nada vamos a ver lo primero la mochila hebilla de hierro eran cinco ¿no? cinco diez telas vale de esto tengo y lo tengo no sé si plantar algodón y hacer más hilo ya que te piden de 20 en 20 creo que tengo 30 o por ahí hebilla de hierro 10, 10 y 20 y me hago la mochilita guays vamos el loki me lo dice ahora que se puede hacer de palo 10 y 10 eso es un montón callaros un momento animales y y y voy a mejorar los cofres también saco pequeño fabricar vamos a tener más hueco ahora a ver cómo se coloca ahora el inventario porque nos cambiará los cuadraditos y todo eso me ha parecido me ha parecido ver que el tronco de por cuatro de carbón y el dos palos un solo carbón por eso gasta más por eso gasta más palos porque tenía el cofre lleno y mira ya me he quedado sin palos el farro yo creo que es mejor hacer carbón con con troncos o sea y más si en los árboles esos te dan 18 troncos ponles seis árboles te llenan las cuatro carboneras talando seis árboles cómo salir del cañón buscando la mina como cada mapa es aleatorio tienes que buscar una mina así entrar hacer dos zonas buscar la puerta por los caminos y salir hasta que llegues a otro cañón que es donde encontrarás más recursos y más cosas para la segunda mina necesitarás una antorcha así que tienes que fabricarte la mesa de alquimia y todas las cosas para poder hacerla mira se vuelve a colocar así mirad que de hueco tengo de inventario pedazo mochila vale a ver cuerdas esto lo voy a guardar aquí de recuerdo pues cuál es lo que necesito mejorar este lo necesito mejorar mejorar vale el fantasma espera vamos a cogerle este vamos a coger todo el carbón que ha salido para que me vaya haciendo hierro que si no no avanzamos esto lo voy a cambiar yo de sitio todo en cuanto ponga el suelo que lo tenga el suelo esto lo cambio yo solo dos porque Dios con la flechita tío voy a mejorar los cofres la flechita los huevos vamos a poner todo aquí si tampoco se tarda tanto llama al fantasma o sea que el cubo hasta que no tengamos el acero no no podemos chicos vale cinco tablas ya no puedo mejorar más cofre pues vamos a ir a por que lleva hacer el aserradero si lo veo porque no veo las cosas a la primera aserradero no pero hasta que no haga el aserradero no me voy y hasta que no haga cosas haz lo que tú quieras secretario tengo el hierro para fundirlo pero no tengo carbón se están quejando los animales lo mismo es por el por el poco espacio lo mismo no vamos a por el hacha este no lo voy a tirar por si acaso se puede triturar el hacha hay que poner un orden aquí que lo flipas vamos a talar la madera de allí para llenarnos esto en un momento tengo hueco no pues ya está esto es vinagre no 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 hay tiempo para el vinagre ahora vamos a talar el bosque este no hay tiempo para nada ahora con nuestra super hacha tío pues si tiene 500 de vida ni con hacha de hierro necesitamos un hacha de de vikinga o algo 19 porque yo tengo cara del 19 me está saliendo a mi 19 troncos todo el rato para que son los troncos así para la serradera tengo que hacer los primeros la mesa de trabajo esto una lámina y es que si dice que decía Isa que te daba por tres tablones en el aserradero por un tronco tres tablones ha dicho ¿no? o algo así eso es un puñado uy los lobos ya ves no le afecta a lo de los bufos ¿no? el de velocidad lo mismo sí me toca hacer la maza también la maza de de hierro hasta que esté todo mejorado otra vez y mañana sí mañana sí yo creo que mañana sí encontramos al boss ¿no? continuamos desde ahí desde el portal y si encontramos al boss mañana ¿no? para matarlo pero tiene que estar ahí ya yo quiero otro fantasma para trabajar ¿cuántos tengo? va con esto de sobra ¿qué pasa? ¿qué pasa? hostia hostia le he dado eh sácame de aquí por favor pues no sé si son cinco o seis ¿eh? cinco o seis fantasmas creo que son cinco cinco o seis bosses bueno sin contar el que tenemos y se puede minar o sea que los los fantasmas pueden pueden minar así que aserradero vale la placa de hierro ¿qué está haciendo el fantasma? vale con el hierro ¿cuántos son? quince ¿no? porque esos troncos los vamos a hacer en el aserradero a ver como se va notando el inventario también y todo que ya más hueco y más y más eso ¿eh? quince once la placa y los cueros los tengo doce el martillo de hierro ¿cuánto pega? no lo he visto ahora lo miramos porque si eso lo siguiente farmeamos para el martillo pues es que hay que hacerse el pico todavía y bueno y la pala porque la otra pala la hemos gastado en el pozo quince vale esto esto me podía haber cancelado ¿no? ¿tú cómo vas? oye ¿dónde estás yendo? ah que ya me has hecho esto vale necesito una de estas cinco barras tengo ahora bueno y es que hay que hacer todavía los cuchillos de hierro para las mesas de trabajo que aumenta la velocidad de fabricación un treinta el cuchillo de hierro mazo de hierro daño veinticinco ojo cuidado de dieciséis a veinticinco ¿eh? y ocho por ciento de de aturdir al enemigo o sea aquí sí que sube el la probabilidad de aturdir vale a ver aserradero hostia que aquí está vale lo voy a poner a ponerlo aquí a ver cómo es cómo todo esto se puede mover que ganan ¿no? si me gusta que me hagas caso ponte a hacer el hierro bonito que le tengo puesto construir primero porque esta mañana como me ha estado ayudando con las vallas se nota un puñado tener al fantasma ayudándote a construir él por un lado y yo por otro y nos hemos hecho el huerto en un pipas solo hemos tardado seis horas en hacérnoslo las seis horas no cinco horitas más o menos le he tenido haciendo tablas toda la mañana pero vas por el dos claro que el tres lo subo hoy batracio pues te has hecho spoiler ahí del del bueno te estás haciendo spoiler puesto poderoso el spoiler tres tablas por un tronco chicos chaval 60 uh que velocidad ¿no? y necesita mano de obra vale necesita mano de obra esto pero solo tiene hueco para solo tiene hueco vale la pluma que me la había dejado aquí esto cancela claro y tiene hueco para una y esto se podrá mejorar más adelante parece que no o sea que voy a tener que poner otro cerradero para cuando tenga más fantasmas vale pero es que son tres tablas es un montón de recursos hay que poner un par de estos uno para el fantasma y uno para mí para hacer otro por duplicado la trituradora vale vamos a hacer la trituradora con tabla vale me faltarían las tablas a ver 13 ya tengo ya va muy rápido ¿no? 16 19 es que claro salen de 3 en 3 claro es que la cola no esperas para una esperas para 3 ese se nota un puñado tío vale a ver la trituradora no sé si lo voy a tener que mover todo sigo pensando que un tier de paja debería de estar desde el principio un tier de paja que se pueda mejorar para que tú ya te coloques tu base aunque esté una base pocha de paja pero que tú ya lo coloques porque ahora lo voy a tener que mover todo cuando me haga la casa es que eso es un trabajo todo todo moverlo todo ¿eh? porque claro así no se puede quedar yo necesito poner suelo y poner lo que no sé si se puede poner ahí es que con esto no me he dejado los huertos encima del suelo porque si se pueden poner lo voy a poner los huertos encima del suelo para que no quede escalón son una trituradora de verdad qué bonitas skins tienen las chingas tiene espacio para necesita mano de obra también la trituradora a ver si se puede poner no se puede poner los cultivos encima del suelo joder pues me voy a tener que comer el tarro para y se pueden poner las vallas bueno ah que es pared de troncos joder que caro podré poner podré poner por ejemplo esto en el borde del suelo no que por qué quiero que los tablones tío porque yo no no se puede poner bueno el suelo y eso se puede mover ¿no? porque se ha nivelado el suelo es que no entiendo por qué se ha nivelado tan alto no se debería de poner más bajito porque las notas esas que leí yo de la página decía que el suelo o sea que aquí hacerte una casita en la costa no te deja aquí en en el borde este no pero yo he leído que se igualaba el terreno si yo por ejemplo pongo este aquí me faltan tablones y pongo otro al lado porque decía que se igualaba el el este que se igualaba con el suelo joder de tres en tres que nos dan los tablones esto que maravilla es que si pongo al fantasma y yo hacer tablones a la vez hacemos un puñado de tablones en un momento a ver si se ve montículo como en todos los juegos me tendré que acostumbrar lo mismo hago aquí el palacio de Buckingham aquí o sea por aquí una casita a la playa no vamos a poder tener nunca pues que mierda yo quería una casita yo quería una casita en el borde del mar bueno ya veremos a ver a ver cofres para mejorar no espera estamos ya termina el molino este que está haciendo el fantasma el fantasma va a su rollo vamos a hacer más hierro voy voy espera espera vale joder el carbón que gasta hacer hierro 10 10 de carbón cada lingote la virgen santa vale pero son 10 lingotes que vamos a tener piedra vamos a mejorar el cofre este clavos y eso tengo no vale no tengo que hacer más tengo que hacer más más clavos el cofre de las ascuas a mejorarlo saltándose las leyes de costas y más ¿por qué? ¿por qué dices eso albatros? es que joder yo pensaba a ver yo leí en el desarrollo que si ponías el suelo en pendiente se igualaba si luego ponías otro suelo al lado y yo pensé que se refería a lo de construir en la costa como hace inclinación ahí no ya ya verá ver a ver haré una casa con sustancia vale porque haré una casa con sustancia y me va a costar pues un un dolor porque eso de que los caminos es que no me gusta como camino ese suelo porque como tiene altura yo pensé que se iba a quedar más al ras no sé cómo lo voy a hacer ya veré bien va a quedar no os preocupéis solo hay que pensar un poco y darle al coco que iba a hacer yo mejorar lo del carbón pues para qué si mejorar esto no hacer clavos yo creo clavos con con barra de cobre mejor con cobre por dios no me gastes el hierro con cobre no me habrá no me habrá me ha gastado el cobre no así me va a gastar el hierro y la tenemos es que no se puede eso no echar o sea modificar lo que es el terreno eso me parece que no y no creo que implementen eso a ver está hecho con java el minecraft está hecho con java también no lo digo que le ponen que pueda excavar para igualar o no pero no creo no le pega no le pega el sistema ese de moldear en el terreno porque es muy muy diablo esto o sea no le pega mejora este placas y sopa cuatro cofres tengo vale vamos a mejorar cofres que está haciendo el fantasma a la bomba se tiene obsesión por la bomba lo mismo que quiere hacer la bomba es para partirme la cara o algo hola forever buenas noches de que bajo es un juego de supervivencia forever de supervivencia crafteo construcción tiene bosses tiene bichos por todos lados tiene granjitas tiene con de todo exploración con de todo tiene mira ya estamos todos hola pedro muchas gracias por la raid no todavía no tiene cooperativo pero lo van a meter lo van a meter eh dijeron que lo metían después del del lanzamiento vamos a hacer tablones después del lanzamiento lo van a meter no te preocupes que meterán el cooperativo igual que tenía el uno cooperativo lo meterán aquí también hola pedro muchas gracias por la raid que haces aquí que no has comprado ya que no te has comprado el juego madre mía que de cosas hay que hacer por dios chicos todos los cofres y todo todos los cofres y todo 7 y 7 14 7 vale cada cofre ahora ya el próximo cofre que pongamos lo podemos poner al tier 2 directamente no hace falta poner tier 1 y luego tier 2 está muy bien el sistema eh si si nosotros hemos tenido que usar este porque no teníamos el descubrimiento de esto pero es que ahora vamos a poder poner directamente esto y nos vamos a ahorrar unos cuantos materiales eh y cuando tengamos ya pues el nivel 3 pues mucho mejor no esta música mola un puñado es súper animada ahí que me está haciendo la psicópata que hagas el cofre psicópata eh oficial oficial está ya salido desde el día 27 y no es un early access vamos voy a confirmar pero no no es un early access es un full no 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 es un early access no es un acceso anticipado y reseñar el juego positivamente por favor en steam que suban las reseñas tiene un montón de cosas Pedro es una es una locura acabamos de cambiar al tier de hierro y bueno pues aquí llevo hora y media porque hay que mejorar los cofres y todo o sea es una locura me voy a hacer las herramientas para quedarme a un tier de ninja me voy a hacer el pico una lámina de hierro y tengo cola para 3 y la pala o sea me falta el pico y la pala no es que ahora vamos a poder sacar las cosas de 3 en 3 que estás haciendo que estás haciendo hija hace el yunque que está haciendo el fantasma que nacen alto el día nos hemos hecho la mochila también bueno y mañana hay que farmear bueno a ver si tengo que creo que sí telas para hacernos la tela esa el trajecito nuevo del desierto que te daba protección al calor yo no tengo ni idea de criptomonedas y eso yo solo creo yo solo creo en el euro yo si le llevo criptomonedas al chino que me vende el pan me va a decir que me peine de lado él acepta euros entonces yo de criptomonedas para mí juntar una piedra y un palo ya es tier 3 en serio no aquí lo bueno de este juego es que cada cada esto cada herramienta que te gracia se nota y siente satisfacción porque cuesta un montón conseguirlo y siente la satisfacción de que joder que bien farmea joder mirar con la pala como saca esto entonces siente siente satisfacción porque no es como juego siempre de ejemplo el minecraft pero es que lo que más así que me sale pero más o menos en la mayoría de juegos te hacen las herramientas muy fácil porque si os ponéis a pensar te hacen las herramientas súper fáciles en el minecraft en cuanto te haces el de madera el de piedra con el de piedra ya el de hierro que lo tienes ahí y ya el de diamante y ya ya te ha pasado el juego y aquí el tier de las herramientas pues sientes como que te ha costado te ha costado y mola un puñado ya tenemos todo de hierro vale me voy a hacer la maza ya que estamos ¿no? pues me hago la maza de hierro cuatro lingotes que lleva ¿eh? ¿queréis que me haga la lanza? no me voy a hacer la maza que pega 25 no hemos probado la lanza todavía pero es que las lanzas no me gustan se me hace la maza cuatro lingotes que lleva y luego se nos ha desbloqueado martillos martillos de joder es que tú fíjate aquí mazo de acero hacha de jade pico de jade esto yo creo que no lo he visto jamás en ningún juego ¿eh? yo creo que no he visto este tipo de material para los tiers de herramientas jamás nunca Dios y esto ¿dónde se conseguirá? 31 pega recursos minados 5 de oxidiana de oxidiana parece que no hay pala 42 de daño vale pues no 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 y está de acero aquí también 5 o sea farmeas de 5 de 5 en 5 la 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 esta la la tierra ¿no? vale no hemos probado la trituradora espera vamos a probar a ver ¿puedo por ejemplo triturar la azada de cobre? ¿cola? yo creo que no es que no sé dónde lo tengo que meter aquí ese era lo vale yo creo que no pero vamos a ver tira esto ahí y vamos a meter los chismes estos escudo roto y espada de cobre rota joder pues si pica esto podía picar lo que está hecho ya no es que yo creo que me falta algo ¿qué me falta? pulsa tira yo mi pico no lo he visto esparro no me cabe nada y se va a cumplir el trabajo no cabe nada aquí espera espera este vale ya vamos al fantasma que manía tiene cada vez que le pillo le pillo con las bombas el fantasma está obsesionado con hacer las bombas como lo sabes tú esto esparro tú ya has llegado aquí a ver pico desmontar y tengo que tiene que trabajar vale pero tarda poco ¿no? escoria de cobre a ver si vamos a triturar algo que no vale pero entonces esto lo tengo que hacer yo ¿no? porque si hay que pulsar desmontar ¿cómo cómo lo hace el fantasma? o sea que sí que se pueden desmontar me estás me estás llamando me estás llamando me estás queriendo decir algo esparro le han dado a rompetechos 100 granadas nada más ¿pero qué dices Jordaville? ¿qué dices? vale o sea que se pueden romper las herramientas que no quieras la ropa que no quieras y todo eso a ver por por lo roto ¿qué nos da? por cada uno ¿o cómo? de dos en dos dos es uno y tres escorias es una barra ah vale o sea que cuando quieras romper una sola cosa no 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 le des al fantasma no tiene ningún sentido es para dejarle al fantasma así seguramente esto se pueda mejorar y subirlo de nivel ¿no? o sea que habrá que tener dos trituradoras triturando esto joder mola un puñado tío porque ahora con esto ya farmeamos más todo del drop de los bichos farmeamos también mineral que no hace falta minar y eso uff tú es que se nos acumula el trabajo otro tablón ya ya mejor lo guañana ya está ya está chicos ya está ya no voy a hacer nada más o sea que este tiene ahora trabajo aquí trabajo en el aserradero el aserradero ya están todos los tablones o sea que pongo dos aserraderos y enseguida ¿no? pues nada hasta aquí me debéis 11 minutos me debéis mirad mis animales que bien colocados los tengo así porque lo he dicho al principio en directo cuando mejoremos esto esto se le va a crear una ranura de de salida y se van a autocosechar sin tener que darle yo al cofrecito para cosecharles entonces va a venir aquí yo solo voy a tener que venir aquí a la a la esta y cosecharlo ¿sabéis? mirad voy a sacar agua mientras estoy aquí y por eso lo he puesto aquí porque yo no tenía para atrás y para atrás no me no me no llegaba al rango para darle así que mirad que guay muchas gracias Merzaco por la raid pero nos íbamos ya te mando besos de amor verdadero verdadoso Merzaco muchísimas gracias por la raid están un poco apretujas las vacas pero ellas son felices así porque se están dando cariño se quieren que hay mucho amor ¿os gusta el juego? ¿os gusta? espero que sí mañana nos vemos chicos a la misma hora a las 6 mañana martes el jueves o el viernes seguramente hagamos muchas horas muchas horas más de vicio y mañana seguramente sí que vayamos a por el boss mañana tiene que aparecer ahí el boss y encima vamos a ir bien equipados con la nueva armadura y la nueva el nuevo arma y todas las cosas así que todos felices ¿no? todos felices sí o no vamos a ver quién está jugando a esto ¿por qué la gente no juega a esto tío? ¿por qué ni gente jugando a esto? no lo entiendo pobre las vacas ¿algún problema con las vacas Ángel? acá filtrito de agua pongo a ser 40 re bien vamos a rayar al único chico que está jugando a esto así os dan López y puntos ¿vale? porque es que espérate es que no hay nadie más no hay nadie más chicos vaya caca de vaca tenéis que ahorrar para comprar juegos que tengo un montón de juegos nuevos que me los da mi patrocinador oficial secreto es que así tienen más suspense si lo digo lo mismo copio hoy el nombre tres veces intentando copiar el 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 nombre iniciar raid que os iba a decir yo que os quiero mucho ¿eh? no señora perdóneme señora ¿por qué? ¿qué has hecho? ah por lo de las vacas escudo de hierro ah sí el escudo de hierro vale mañana mañana nos hacemos eso yo me voy a dedicar ahora mismo pues no sé a darle de comer a los animalitos para hacerles más comidita para mañana que la comida no nos puede faltar y mejorar los cofres y eso no le da o no al botón que está ahí uniros uniros ahí ¿por qué me hablan? no sé si me han mandado un susurro en inglés que no sé qué dice chicos uniros ahí ahora lo traduzco con el google no entiendo me han mandado un mensaje muy raro un virus o algo o mando besos de amor verdadero que os quiero mucho chicos que muchas gracias por las suscripciones y las suscripciones cállate secretario por favor estás castigado y se me olvidó lo que estaba diciendo ah sí que muchas gracias por las suscripciones y las suscripciones y los bis y los follows y por aguantarme otra tarde más y ya está y os quiero mucho adiós latino adiós que saludas roñoso no me has saludado que lo sepas que que nos vemos mañana a las 6 igual ¿vale? y que seguramente el jueves y el viernes hagamos muchas horas porque para mí 4 horas no son suficientes en muy poco tiempo que vamos a rodear un chico nuevo que si os gusta le seguís y si no os gusta pues no le seguís se llama Gengus Gaming un poco raro el nombre pero lo mismo os gusta ¿vale? que ahora estoy dándole al juego jodeme nuevo vídeo que se van estos chicos que os quiero mucho que un besito y adiós jodeme